¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la de aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Quien no se conforma es porque no quiere. Después de un largo año anunciando un cese de la usurpación que nunca llega, Juan Guaidó afirmó esta semana que por fin ahora sí llegaba, pero para el canal internacional Telesur. Ya saben, a falta de gobernar un país, nada como gobernar un canal de televisión. Seguimos avanzando. Mañana, por ejemplo, vamos a dar los anuncios para, por ejemplo, recuperar la señal de Telesur. Telesur, un proyecto multiestatal fundado en 2005 y cuya sede central está en Venezuela, emite en decenas de países de América, Europa y África. Según Guaidó, el canal desestabiliza la región y apoya el terrorismo, pero afortunadamente él lo convertirá en un medio independiente al servicio de la democracia y la verdad. ¿Cómo dudarlo después de sus 12 meses de promesas incumplidas, desaparición y mal uso de millonarios recursos financieros y fotos con narcoparamilitares? Para hacernos una idea de lo independiente que sería esta nueva señal, no hay más que echar un vistazo a la línea editorial de los canales que aún lo defienden y los videos de su equipo de comunicaciones. Maduro acorralado, disminuido, solo acompañado por sus paramilitares. El presidente Guaidó está pidiendo temple y coraje, esperanza y fe. Escuchemos detenidamente por qué Guaidó dice las cosas. Sin duda la nueva señal será un espacio televisivo increíblemente innovador, dinámico, de esos que te atrapan desde el primer instante. Estamos a pocos días de una fecha muy importante para todos los venezolanos, la Navidad. Es familia, es unión, es esperanza, es fortalecimiento de espíritu. Pero para nuestros niños también es ilusión. Ilusión que lamentablemente no tendrán muchos por la grave situación y crisis que vivimos en nuestro país. Nos invitamos a ser parte de esto, a llevar regalos y alimentos no perecederos y rodarrados sobre todo. Podemos llevar este evento de solidaridad, hagamos este esfuerzo adicional estos días y saquemos lo mejor que tenemos con nosotros. Depende de todos y lo vamos a lograr. Dios lo bendiga. ¿Eso quién lo escribió? ¿En qué año fue grabado? ¿En 75? Basándonos en lo que ha sido su gestión durante el último año, podemos hacernos una idea de lo que sería la parrilla de programación de Autoproclama TV. No es el nombre oficial, solo una propuesta. Están tranquilos. Aunque a estas alturas ya no sé qué pensar, la verdad. El presidente legítimo, Juan Guaidó, ofreció en la Asamblea Nacional Legítima un discurso legítimo que fue aplaudido por los diputados legítimos y el público legítimo presente en la sala legítima. Siguiente pregunta. ¿Quién asesinó al archiduque Francisco Fernando en 1914, acto que dio inicio a la Primera Guerra Mundial? ¿Un islamista turco? ¿Un anarquista serbo-bosnio? ¿Un nacionalista húngaro o un colectivo chavista enviado por Maduro? A ver, un colectivo chavista enviado por Maduro. ¡Correcto! Acaba de ganar un paquete de acciones de Citgo, la petrolera venezolana, que rescató Guaidó gracias al gobierno de Trump. Una vez derrotada la dictadura de los usurpadores Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Juan Guaidó se autoproclamó el ganador de la Bota de Oro y fue rápidamente reconocido por los especialistas deportivos del Departamento de Estado. Lluvias, tormentas, granizo, huracanes, temperaturas bajo cero y nevadas afectan la totalidad del territorio venezolano azotado por un clima dantesco. Pero se espera un clima templado, soleado, despejado y agradablemente tropical dentro de algunos meses, tal vez años, un siglo como mucho. Por supuesto, cuando cese la usurpación. ¿Exagero? Tiempo al tiempo. Pero lo más delirante de este plan de recuperar una señal que nunca le perteneció es, ¿realmente lo necesita? ¿No hay suficientes medios, sobre todo en América Latina, que respecto a Venezuela consideran a Maduro responsable de todos los males y a Guaidó como el seguro salvador? Pues sí a lo primero, pero lo segundo ya no tanto, ¿eh? Ojo. Porque si bien hace un año era casi milagroso ver alguna noticia o opinión que se atreviera a dudar de la gesta democrática de Guaidó en grandes medios, hoy muchos de ellos se han alejado de él. Aunque siguen siendo totalmente opuestos al gobierno chavista, con el paso de los meses cambiaron los suspiros de admiración por Guaidó por resoplidos de incredulidad y decepción. Similar, por cierto, a lo que se observó en redes sociales cuando anunció la retoma de Telesur y recibió todo tipo de insultos por parte de opositores. Algo ya cotidiano, por otra parte. De modo que por todo eso, Guaidó necesita una plataforma que, como fue costumbre mediática internacional durante el primer cuatrimestre de 2019, se dedique durante las 24 horas del día a repetir vamos bien, como un mantra, y que el cese de la usurpación está cerca, muy cerca. Y el hecho de que crea que necesite ese empuje mediático es claro síntoma de cómo siente que le está yendo en realidad. Porque su anuncio demuestra que ni el propio Guaidó cree que el cese de la usurpación esté ni remotamente cerca. ¿Para qué sino apoderarse de una señal que pasaría automáticamente bajo su control una vez llegado el cese de la usurpación? ¿No sería más lógico llegar al poder y después apoderarse de la señal? ¿Para qué necesita una señal internacional si ya lo apoyan decenas de países por no hablar de miles? ¿Acaso el nuevo canal va a servir para convencer a los, según él, únicos que siguen sin convencerse rusos, chinos e iraníes? Pero lo más absurdo de toda esta situación es que, a pesar de todo lo que hemos visto, es posible que Guaidó sí logre su cometido respecto a la señal de Telesur. Un momentito, dejen que me explique. De la sede de Caracas, como ha sido característico de su gestión, no podrá controlar ni el cafetín, por supuesto. Pero al menos en lo que respecta a la transmisión en determinados países, sí tiene esperanza. Porque Guaidó primero, el rey desnudo, tiene suficientes apoyos internacionales como para seguir creyendo que está vestido durante el tiempo que sus patrocinadores y defensores consideren necesario. Muchos gobiernos de naciones donde emite Telesur estarán encantados de sacarse de encima una señal que les incomoda, como ya hicieron Bolivia y Ecuador, y esta es una oportunidad de oro para hacerlo disimuladamente. Decretar el cese de la usurpación de Telesur es una manera más elegante de censurar su señal que simplemente sacarla del aire sin más. No, 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 no. Nosotros no censuramos nada. ¿Cómo se les ocurre? Simplemente reconocemos a la nueva directiva del canal, que es la legítima y democrática. Telesur seguirá emitiendo como hasta ahora. O sea, faltaría más con el ligero matiz de que su línea editorial será todo lo contrario de lo que ha sido durante 15 años. Un descarado acto de piratería. Sí, pero no muy diferente al que hizo apropiándose de otros activos del Estado venezolano en el exterior. Venezuela es el principal socio de Telesur, como por ejemplo Citgo en Estados Unidos o Monómeros en Colombia, además de decenas de cuentas bancarias en varios países que muy convenientemente le compraron su fantasía. Así que no se sorprendan si consigue que algunas cableras saquen a Telesur del aire para transmitir en su lugar a la Telesur autoproclamada. Porque con este tipo de acciones, Guaidó demuestra una vez más que ya se ha convencido de que ni es Napoleón ni puede llegar a serlo, pero que si se pone un gorro tipo bicornio y mete la mano bajo su chaqueta, no serán pocos los que en el manicomio de la geopolítica internacional le seguirán la corriente. Última hora. Visto lo visto, no nos sorprendería que un día de estos Guaidó diga que este canal le pertenece. Así que suscríbanse antes de que se autoproclame dueño de Ahí Les Va. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El malo... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bienvenidos a La Hojilla. Tengo que presentar esto rápidamente. Se está vendiendo en todas las librerías del sur. María Alejandra Díaz Marín, Los Límites del Control de la Constitucionalidad. El perro y la rana. También Editorial... Ambrosía. Ambrosía. Se está vendiendo en todas las librerías del sur. Los Límites del Control de la Constitucionalidad. Por cierto, hablando del control de la Constitucionalidad, ¿qué está pasando en Rusia? Rápidamente, Papa. Bueno, en Rusia el presidente Putin propone un cambio en la Constitución. Uno de ellos tiene que ver con la visión constitucional del ejercicio por parte de un tribunal constitucional para el control de la constitucionalidad. Bien interesante la reelección. Reelección también. Sí, ahí hay unos temas importantes. Porque hay un momento constitucional mundial que está sucediendo en Chile, o sea... Pero, o sea, te lo pongo de esta manera. ¿Eso es una proyección de lo que hizo Chávez? Yo creo que sí. Definitivamente. Sí, yo creo que sí. Yo estoy convencida de eso porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, primero es un proyecto histórico, producto de un resultado histórico, cultural, social, económico. Y eso se está replicando en los demás países en donde el neoliberalismo ha hecho desastre. Y la gente siente que tiene que haber un nuevo contrato social que les permita vivir dignamente, o por lo menos que le garantice la vida. Y eso lo vio con la Constitución. ¿Qué es lo que dice la preservación del Estado-Nación? No solamente es. Eso es otro aspecto que Putin ha caracterizado a Putin a lo largo de todo su gobierno. Putin es la línea dura de respeto, a pesar de que eso es una economía liberal, hay que decirlo. Es una economía de mercado porque ningún sistema es cerrado. Ahí está presente la globalización. Pero Putin hace respetar a Rusia, le devolvió la gloria a Rusia. Esa es la verdad. Porque ahí hay un acuerdo de carácter histórico, espiritual y ahora constitucional. Putin no es tonto y lo va a blindar. Estaban haciendo el otro día propaganda de que supuestamente todos los ministros le habían renunciado a Putin. Probablemente, probablemente, porque como todos los países, Mario, hay corrientes encontradas. Y en Rusia no es una excepción. Hay corrientes liberales que simple y llanamente no están de acuerdo con algunos postulados de la línea dura. Pero esa línea dura es la que ha dado resultado, es la que ha permitido que hoy... Que en 15 años ocurrió el milagro ruso. Que son la primera potencia militar, que tienen una economía que a pesar de las sanciones brutales no pudieron con ella. Que tiene una moneda fuerte. O sea, hay unas características fundamentales de respeto sobre todo a la soberanía y al Estado Nación. Eso no le gusta a los globalistas. Y con el caso de Telesur, ¿no crees que hay temor por parte de los globalistas de que exista una nueva corriente en medio? La hay. No la hay. Donde se hacen anachitos. De hecho, no, de hecho la hay. Recordemos en qué condiciones surge Telesur. En principio, el presidente Chávez, que era un hombre comunicacional, era un fenómeno comunicacional, entiende la importancia de tener un cañón, sobre todo que ayudara a los compañeros del resto de las naciones. ¿Por qué? Tranquila, sigue hablando, porque tengo un problema con la balita. Dele. Porque el resto de las naciones no se podían ver reflejadas en la hegemonía mediática transnacional dominada por las corporaciones. Entonces, ¿qué pasó? Chávez entiende la fuerza que tiene la comunicación y simple y llanamente plantea un proyecto multiestatal con una línea editorial que le diera visibilidad a todos aquellos países que nunca habían tenido chance de hacerlo. Y que además su línea editorial respetara a aquellos movimientos independentistas, progresistas, emancipadores, liberadores. Es decir, era la cara de los países del sur que en su momento logramos que más de 12 países, quizás más, porque también se sumó el Caribe, tuviesen un canal. Imagínate, Telesur, un canal. Telesur le negaron la entrada en las cableras Telesur. O sea, la persecución contra Telesur fue brutal. Y ¿qué pasó? Bueno, Rusia tiene ART, ¿sabes? Irán tiene Irán TV. Y así han venido surgiendo medios alternativos que ahora, en virtud de que esos poderes mundiales se dan cuenta de esa posibilidad que tienen los pueblos de ver por distinto, un canal distinto, de verse reflejado y de ver otra opción informativa, acuden a los viejos esquemas que ya conocemos durante la Guerra Fría. Lo hicieron con Cuba, lo veníamos discutiendo. Radio Televisión Martí, le montaron un parapeto. Sí. A la televisión cubana. Radio Manvides de Mayanes. Claro, claro. Todo en onda corta y onda media e internet contra Cuba. Y que, exitosamente, Cuba logró bloquear. Sí, sí. O sea, llegará algún que otro, en algún que otro sitio, pero no llegan. O sea, se logró combatir la... El ataque. El ataque. Exacto. Eso es una modalidad. Pero es que quiero hacerte una pregunta, comenzando, porque yo amo a esa mujer, a Inna. A Inna Finogenova. El humor, el humor, el humor. El humor fino que ella tiene es extraordinario, pero sobre todo una cosa que yo quiero sacar de este video inicial. De verdad, primero, el léxico del compañero presidente interino, el autoproclamado, que dice recuperar algo que nunca tuvo. O sea, empezando por ahí. Y segundo, yo quiero hacer el trabajo hoy, lento, con calma y con tranquilidad. Hola, matacura. ¿Cómo estás tú? Él debe estarse poniendo... Tú sabes que yo recuerdo siempre que él se ponía sus pantufladas así de conejitos. Se los ponía para ver la hojilla. Ve bien, ve bien. Pregunto. ¿Hay posibilidad de que ellos tomen a Telesur? La sede de Telesur está en Caracas. Ajá. Tomar a Telesur significa que tienen que tomar Caracas. Ajá. ¿Ok? Telesur siempre ha sido un blanco para ellos. Lo que pudieran hacer es lo que hicieron, un acto de piratería, como hicieron con Chitgo, con cualquier sede que Telesur tuviese fuera. Pero hay una pregunta. Pero Telesur no es solamente venezolana, es una multistatal. Escucha, porque yo venía pensando también en otras cosas. Está bien, en Estados Unidos están haciendo los actos de piratería y los hacen, pues son el imperio, ¿verdad? Aunque yo creo que a la larga, en algún momento tendrán que pagar, tendrán que responder por Chitgo, tendrán que responder en Colombia por Monómero. Por Monómero. Ajá. Esquema de trabajo, la misma piratería, la misma información que ya rosa en lo ridículo, sobre todo en Miami. Bueno, ya lo declararon. Sí, entonces, pero en el caso de Venezuela, Telesur va a seguir transmitiendo. Ahora, que habrán algunos países que están controlados por la derecha, que agarren y le impongan a las cableras. Ahora, conste que eso sí es una censura. Claro. ¿Ok? Que le impongan a las cableras que no pueden transmitir Telesur, eso es otra cosa. Pero las sedes no. Eso igualito, yo te hacía la pregunta, cuando hubo una Sur, ¿verdad? Cuando te dije, tú sabes que hubo una amenaza por parte de Lenín Moreno, de que iba a utilizar, no puede. No. No puede. Igual pasa con un contrato que ya han tenido multinacional, con el caso de Telesur. Ellos no pueden. Que no quieran transmitirlo por la cablera es otra cosa. Y allá ellos. Claro, fíjate. Nosotros estamos acudiendo, no solamente a un acto de piratería, sino que en el marco de lo que se conoce como la libertad de expresión y de opinión, que son los derechos fundamentales protegidos por los tratados internacionales y por el liberalismo. El liberalismo basa y se fundamenta su modelo democrático representativo en la libertad de opinión y en la libertad de expresión. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento? Cuando, de manera ficticia, Guaidó anuncia que va a recuperar la señal de Telesur. Esa señal nunca fue de ellos. Telesur es una multiestatal donde está Nicaragua, Cuba, está Ecuador, está Bolivia y Venezuela. Venezuela tiene la mayoría, la sede principal de Telesur está en Caracas. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Tratando de venderle al mundo de que él puede ejecutar actos de gobierno. Porque en su gobierno sombra, él necesita mostrarle al mundo que tiene poder. Porque en la práctica, él puede decir internamente lo que quiera y él no tiene legitimidad endógena. Entonces, ¿por qué no viene aquí a la sede de Telesur, Guaidó y la toma? Porque no tiene poder. No puede hacer, no puede hacerlo. Ni puede impedir que la señal se difunda. Ahora, entonces, ¿qué hace? Que se difunda, ojo, Guaidó, por no decirte otra palabra. Ojo, que se difunda no solamente por cableras, que se difunda por Internet. Y mucha gente irá a Internet, a no ser que empiecen también a cortarle el Internet a la gente. Claro. Entonces, en esa ficción jurídica que él tiene, que los Estados Unidos necesitan seguir sosteniendo, ahora le dan un espaldarazo diciéndole, no, recuperamos Telesur, le vamos a cambiar el nombre. Fíjate por dónde viene la ficción. Le vamos a cambiar el nombre, tiene sede en Miami y los fondos los pone el gobierno de los Estados Unidos. Yo me imagino también que los Estados Unidos estará cansado de entregarle plata a este tipo. Le han entregado 654 millones de dólares y no ha cesado la supuesta usurpación. Eso es un detalle. Pero en el fondo, Mario, no es otra cosa que una violación de derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué tú me vas a restringir a mí la libertad que yo tengo de ver lo que quiero? Yo puedo escoger. Eso era lo que decían ellos para defender su derecho a ver lo que ellos querían. Ahora resulta que nosotros no podemos utilizar el mismo argumento para defender nuestro derecho a ver lo que queremos ver en esos países que ellos pretenden cercenarle el derecho a la información a la gente. Y de lo que nos acusan. Claro. Entonces, fíjate, es la inversión de la realidad permanentemente para crear disonancia cognitiva. Eso es una técnica de guerra informativa. Pero hay gente que no se está tragando el cuento de ellos mismos. No, pero por supuesto. Porque además... Aparte que se está convirtiendo en un negocio este nuevo remake de la Guerra Fría. Se está convirtiendo en un negocio. Un negocio. Unos millones más que le van a quitar los gringos. Claro. ¿Verdad? Para repartírselo entre la misma cúpula de siempre y ahora está ingresando la cúpula de Globovisión. Pero fíjate el detalle. En el caso, él tiene un supuesto, digamos, ministro de comunicación paralelo, que es Alberto Federico Rabel. Ajá. Y ahora tiene un presidente de una televisora multistatal, según él. Ajá. De él vamos a hablar ahorita. Ahora, Matacura. Tranquilo, que después voy contigo. En su ficción. Ajá. Entonces, ellos al mundo le hacen creer que ellos tomaron Telesur y que, bueno, le cambiaron el nombre y cambiaron la línea editorial. No, hermano. Lo que estás haciendo fue lo que hizo los Estados Unidos con Radio Martí, Radio y Televisión Martí, con Cuba. Es lo mismo. Es una televisora paralela porque, acuérdate que lo de ellos es el gobierno sombra, Matacura. Sí, sí, sí. Ellos necesitan, tienen un TCJ paralelo. ¿Y cuántos idiotas en gobiernos idiotas del mundo estarán creyendo eso? El tema no es que lo crean. El tema es que se impone por la fuerza esa ficción porque quien está respaldando eso son los gringos. Son los gringos. Y lo imponen con qué? Con plata porque tienen la máquina de fabricar los dólares. Ajá. Acuérdate que eso no tiene respaldo, pero ellos tienen la fábrica de hace dolarito y compra quien sea y la gente le compra el papelito, pues. Y tienen la fuerza de los cañones. Ahora, ve bien, ve lo que está ocurriendo, cuál es la respuesta que hay incluso en sus peores, digamos, en los más connotados adeptos y críticos del otro lado. Vamos a ver el video de dos, por favor. Se llama Telesur y la Rochera. Vamos a verlo, por favor. Rueda. ¿Lo tiene? Rueda. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, designó al periodista Leopoldo Castillo como presidente de la llamada Comisión para la Reestructuración de Telesur y al exgerente de la antigua Radio Caracas Televisión como coordinadora. Lo anunció durante la segunda sesión de la Asamblea Nacional Paralela, celebrada fuera de la sede del Parlamento, donde se reunieron los diputados de la Constituyente. Guaidó terminó reuniéndose con los diputados que le apoyan, pero a unos 10 kilómetros de acá del centro de la capital, en el anfiteatro del municipio de Latillo. Allí nombró a una supuesta junta directiva del canal multiestatal Telesur, la cual busca intervenir junto a gobiernos de la región que lo apoyan. El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, se había adelantado a esos hechos de la siguiente manera. Pasó de decir, soy presidente de la República, ahora quieren ser presidente de Telesur, no porque Telesur sea menos importante, sino que cada día, mañana será, quiero ser presidente de la Junta de Condominio. Quieren ser de todos y no son absolutamente de nada. Y desde el canal Telesur respondieron así. Un diputado que en varias oportunidades ha desafiado la constitucionalidad de Venezuela, se ha pronunciado de forma ilegal y sin ninguna potestad jurídica para nombrar supuesto presidente de Telesur al ciudadano Leopoldo Castillo. ¿Sabe quién es este personaje? Leopoldo Castillo, quien fuera ex embajador de Venezuela en El Salvador en el año 1980, participó activamente en la Operación Centauro, un plan de eliminación física de un grupo de religiosos en ese país. A raíz de eso fue apodado el Matacuras. Fue tristemente célebre por difundir una noticia falsa sobre la muerte en prisión del dirigente opositor Leopoldo López, dejando ver la clase de periodismo que pretende instaurar en Telesur. Por otro lado, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, mostró un video con el que desmintió rumores sobre la salud del opositor Leopoldo López, privado de libertad, por hechos ocurridos en el año 2014. Un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Un mensaje para Lidia. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. El video mostrado la noche de este miércoles demuestra que López goza de buena salud. El rumor de la presunta intoxicación y muerte de López fue difundido por el periodista venezolano y aliado de la oposición Leopoldo Castillo. Incluso el ultraconservador senador republicano Marco Rubio, quien llegó a señalar que López se encontraba en grave estado de salud. Este tipo de acontecimientos confirma las denuncias del gobierno venezolano sobre la intensa campaña en redes sociales y medios de comunicación internacionales contra el proceso bolivariano y justificar una intervención en ese país. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, nos dio un madrugunazo a todos. No contábamos con este nombramiento donde de alguna manera se te adjudica la función de presidente del canal Telesur. Además un canal que por muchos años de alguna manera se había asociado a la dictadura, al régimen, al chavismo, a los esbirros que están usurpando un poder. Era un instrumento para llevar una ideología, una manera de pensar, una manera de ser en América Latina fundamentalmente y recoger esa ideología y exportarla al mundo. El resultado fue que muchísimos canales, muchos países fueron retirándose de Telesur porque ideológicamente no compartían esa ideología. Mi idea, la idea del presidente Guaidó, que lo espero llevar con un grupo de profesionales, es rescatar los valores democráticos, las ganas de vivir, la alegría de ser y la posibilidad de triunfar. Que no estamos condenados a una ideología donde todo es amargo, todo es triste, nos miramos diferente, etc. Esa es la idea. Después de Telesur, ¿vendrá el rescate de BTV? Yo creo que estamos acerca de lo que mucha gente piensa. ¿Y con él la apertura de Radio Caracas Televisión? Por supuesto. Y de CNB, y de los circuitos radiales, y de los periódicos libres y democráticos, volver a ser el país. Un país al cual le robaron una sonrisa. La sustitución de la señal de Telesur por otra opción informativa tendría su matriz en Miami y llevaría otro nombre. Y que no sea simplemente un instrumento para meter en los países el socialismo del siglo XXI, sino los valores democráticos, los valores de libertad, los valores de progreso. Leopoldo Castillo Atencio y Larisa Patiño fueron designados por Guaidó como autoridades del canal anunciado. Sería un canal apoyado fundamentalmente por el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos democráticos de América Latina. Y yo me temo a lo peor. Yo me temo a lo peor. Yo estoy seguro que allí, en esa comisión, por supuesto van a brillar Carbelli y Cepachangola, Alberto Federico Rabel, y todos los personajitos ligados a ese mundito putrefacto de la Globovisión de ayer y de hoy. Porque a mí no me van a decir, a mí no me van a decir que esta gente, que esta gente, bueno de pantalla saben porque ellos son pantalleros, pero a mí no van a venir a decir que esa gente ha hecho buena televisión. O sea, ¿cuál es el ejemplo? ¿EBTV? ¿Cuál es el ejemplo? ¿La Globovisión que promovía a estos liderazgos estudiantiles que todos nos salieron choretos? O la Globovisión de Gorrin. ¿Será que a Gorrin lo van a meter en la comisión? Siendo así, siendo así. No llega entonces un déjalo. El señor dice, no, que vuelva a la rochela. Porque tiene que volver al buen humor. Y lo dice un tipo que en diciembre, cuando el chigüera bipolar le sacó un chiste, el señor salió a responderle, a pedirle que fuesen conscientes del momento histórico que se vivía. O sea, eso no lo dice ni Carlos Andrés Pérez cuando Callito Aponte lo imitaba en la rochela. Este tipo no aguantaría a la rochela. No la aguantaría. Para empezar, la rochela parece que es él, ¿no? En el caso A. Entonces, el chusito, ¿no? Y la rochela. Pero, el señor como que quiere ser tos de la rochela. Todos los días parece que no lo demuestra. Tiene condiciones. Tiene condiciones. Dime, María Alejandra, porque es que, o sea, la cosa se ha convertido en una rochela, ¿no? Es que el tipo es idiota, es idiota, es imbécil. El señor Juan Guaidó, hay que decirlo así con pelo y señal, es un imbécil. ¿Verdad? Imbécil. No, hay que decirlo en la cara, usted es un imbécil. Si no fuera la cosa, porque luego le vamos a entrar al tema serio, pero si no fuera la cosa tan, tan, tan cochinita por dentro, ¿verdad? Uno le dijera, bueno, esto es un chiste, es un mal chiste, pero esto no es ningún mal chiste. No. ¿Por qué? Porque lo que está detrás es más asqueroso y es más cochino de lo que uno piensa. Claro, porque él necesita posicionarse en la realidad. Fíjate, Juan Guaidó es una impostura, una ficción que ha sido por vía de la fuerza impuesta por el gobierno de los Estados Unidos y por los países satélites de ese gobierno. ¿Por qué y para qué? Bueno, ellos intentan tener un gobierno sombra, ir debilitando la institucionalidad, irse posicionando en el imaginario, en la percepción del mundo de que hay un presidente usurpador o que hay un usurpador y un presidente interino que cuando se hace la usurpación. Es decir, todo eso es una puesta en escena, una gran mentira que además se fundamenta en el trabajo que hacen los medios de comunicación como actores fundamentales en la guerra de la almohada de eso. Tú hacías ahorita una comparación, yo hago la comparación con la guerra simétrica. Es decir, un solo canal tiene en jaque al 92% de los canales de este. Claro, mira, cuando uno revisa la historia de cómo el capitalismo sostiene esa ideología, tú te das cuenta que la industria cultural es fundamental. Claro. Entonces, ellos necesitaban el control de la industria cultural. Y lo primero que tomaron, ya no solamente libros, radio, televisión, cine y ahora redes sociales, porque tienen el control de la big data, porque a través de esos bots colocan mensajes e inundan las redes sociales, porque esa es la nueva forma de comunicarse a la gente, es la nueva forma de guerra. O sea, cinco empresas a nivel mundial controlan el 92% de los mensajes que se difunden en el mundo. Entonces, Juan Guaidó, que es una impostura que necesita seguirse perpetuando, o mejor dicho, necesita seguirle haciendo creer al mundo de que él es el presidente interino, en un acto de gobierno, decide reestructurar o decide retomar una señal que nunca fue de él. Ahora, ¿qué te dice a ti esto? Que la forma en cómo hace Telesur, periodismo de investigación, les hace daño porque Telesur les reveló el golpe de Estado en Bolivia, porque Telesur sigue haciendo cobertura en Chile, porque Telesur le hacía seguimiento a Argentina, porque Telesur le hace seguimiento a Brasil, porque Telesur está en el Medio Oriente revelando. Telesur fue, y eso hay que recordarlo, Telesur fue la única televisora que llegó con un corresponsal a Libia. Nos guste o no reconocerlo, y ese corresponsal fue testigo de excepción, ese corresponsal incluso lo metieron en un cuarto para matarlo. ¿Por qué? Porque fue quien reveló una de las pocas televisoras, cuidado si no es la única, que lo de la Plaza Verde era un montaje y que ahí no estaba pasando nada. ¿Y qué hizo CNN? Aplastó la señal de Telesur. ¿Por qué? Porque Telesur le estaba diciendo al mundo que era mentira lo de la violación masiva de derechos humanos por parte de Gaddafi, y resulta que esa fue la excusa que utilizó ese poder fáctico para irse a la ONU y conseguir el permiso para destrozar a Libia. Y Telesur se lo estaba sacando. Revelamos el golpe de Estado en Honduras, revelamos el golpe de Estado en Paraguay. Entonces, la tarea de Telesur ha sido titánica contra la hegemonía comunicacional que mantiene los poderes fácticos del mundo, la hegemonía del capitalismo. Entonces, por supuesto que tienen que sacarse esa espina, porque ahora en Latinoamérica, bueno, Telesur es determinante. Tú buscas en Europa, tú estás en Europa y la gente te dice, yo, para saber de Venezuela, veo Telesur. Te lo dice Mario. Y para saber de su propia realidad en Europa. ¿Sabes? Yo pongo Telesur porque es una alternativa. Sí. Entonces, ¿qué está pasando en el fondo? Que hay una doble moral cuando ese señor, Leopoldo Castillo, dice que la línea editorial en esta televisora, que no es otra cosa sino un facsímil, porque es una falsificación de la realidad, porque ellos no van a tomar Telesur físicamente. Eso hay que dárselo bien claro. Decirlo un millón de besos. María Alejandra, hay que decirle bien claro, es imposible. Fíjate bien, que ya el solo hecho de que ellos digan que van a tener otro nombre, están creando un Radio Mambí o una TV Martí. Eso es todo. O sea, van a crear una señal aparte, que les va a servir de justificación para robarse otros millones. Bueno, claro. En el caso de Leopoldo Castillo, él habla de la democracia, de los valores democráticos, de que no se puede, de que van a cercenar o que van a, no se puede difundir la idea del socialismo del siglo XXI. Es la misma estrategia de la Guerra Fría con el comunismo, con la estigmatización de una posibilidad política, un modelo económico, político, social, cultural, distinto al capitalismo. Y él no es sino, además, Mario, vamos a estar claros, es decir, volvió la Guerra Fría, ahora desde Latinoamérica. Pero, ¿quiénes son los actores? ¿Quién era, por ejemplo, Elliot Abrams en Centroamérica? ¿Quién le está financiando la plata a Leopoldo? ¿Y quién era Leopoldo Castillo? ¿Quién era Roger Noriega? ¿Quién era Dios Negro Ponte? ¿Quién eran todos esos? Son los mismos. Entonces, la estrategia que está utilizando Estados Unidos es esa. Es la Guerra Fría de vuelta de cara a un señor que se presenta ante el mundo diciendo que ellos van a respetar los valores democráticos. Bueno, el valor democrático fundamental, fundamental del liberalismo, que es la semilla del capitalismo... Es la libertad de expresión. Es la libertad de expresión, es la libertad de opinión, es la libertad de pensamiento. Te estoy hablando de 1789. La Constitución y la Declaración de los Derechos del Hombre. O sea, el derecho fundamental, pero que se rasga en las vestiduras, que nos llevaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no renovarle la concesión a RCTV. Y la Corte reconoció que el Estado venezolano estaba en su derecho de no renovar la concesión, para que sepan. Más allá de que después, con una estrategia distinta, condenaron a Venezuela, porque esa era la línea, pues. Pero en el fondo, tú estás violando un principio democrático, que es el de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión. Y en Venezuela, nuestra Constitución prevé la libertad de comunicación. Entonces, ¿qué me estás cercenando tú? La posibilidad de que yo tenga opciones. ¿Qué me estás cercenando tú? La libertad de yo escoger lo que quiero. Y cuál es la máxima... Aparte de eso, yo quiero aclarar algo. Yo estoy hablando con una de las redactoras de Resorte. Claro. Nosotros trabajamos en la ley Resorte. ¿Por qué? O sea, si algo conocemos nosotros desde el año 2004, fue la ley de responsabilidad en radio y televisión, los tratados internacionales. O sea, él se está violando el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19. Se está violando la propia Carta de la OEA, en su artículo 13, que es libertad de expresión, libertad de opinión y libertad de pensamiento. Que solamente puede ser limitada cuando esa libertad de expresión daña al otro, daña la dignidad, el honor del otro. Porque tiene límites. No es ilimitada tampoco. Entonces, estos señores nos vienen con el cuento de que ellos van a proteger y van a acabar con una visión única que además miente reiteradamente. Y resulta que eso es lo que ellos están haciendo. Triste, oscura. Además, triste, oscura. Ve bien cómo lo ponen triste, oscuro, que no da alegría, pues que no te trae un sábado sensacional, ¿me entiendes? Mario, porque el tema es, fíjate, si algo nosotros debemos aprender para persuadir, para convencer, como salió Chávez, cara a cara, convencer. Es que tenemos que aprender que hay herramientas que ellos han utilizado permanentemente para permear y para desviar la atención y para adormecer a los pueblos. Y eso, uno de los instrumentos fundamentales es el entretenimiento. Si no, pregúnteselo al pueblo español. No, no, y por eso una de las razones que más se discutió con los medios privados en este país era, por ejemplo, los elementos de lenguaje de salud, sexo y violencia para regular las emisiones de manera responsable, porque un medio de comunicación es un cañón. Un medio de comunicación es un cañón, un medio de comunicación se puede utilizar para el bien o para el mal. Y nosotros lo que estábamos pidiendo allí era que se utilizara para formar y no para deformar. Entonces, frente a eso, tú entiendes que ellos quieren volver a la época de RCTV, a la época de las novelas donde los tipos engañaban a las mujeres, que es el mismo esquema. No vayas a creer que ha cambiado, no vayas a creer que eso ha cambiado con la ley de resorte ahorita. No, siguen haciéndolo igualito. Si nosotros hacemos un análisis retrospectivo de lo que la ley de resorte plantea y de lo que están haciendo las radios y las televisiones en este momento y la violan, todo. Sí, sí, pero te lo pongo de esta manera, pues, vamos a decirlo más claro todavía. Ellos nos hablan a nosotros que nosotros pretendemos adoctrinar al pueblo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Y de toda la vida llevan ellos añales adoctrinando al pueblo y adormeciéndolo. Entonces, ¿de qué adoctrinamiento hablan? Ocultando el conflicto social. Lo que pasa en América Latina. Falsificando la realidad. Someten a la gente. ¿Tú sabes qué estaba recordando yo hoy, María Alejandra? ¿Cómo nosotros veíamos a Rusia? ¿Como un enemigo? Ajá. No, no solamente como un enemigo, sino como un país en donde todo estaba malo, feo, ocuro, feo. ¿E Irán? China. ¿Cómo tú veías China? En China veías así como agarraban a la persona que hablaba de libertad, pum, pan, lo agarraban, lo metían preso y todo. Todo eso ha cambiado. ¿Con qué? Con esa, precisamente, esa batalla que lleva RT, Russian Today, que lleva Hispan TV, que lleva Telesur, aparte de las redes. Entonces, tú recuerdas, hay una cosa que yo quiero que recordemos ahorita. Recientemente, con el Mundial de Rusia, mucha gente vio a Rusia de otra manera. Había un bloqueo sistemático por parte de Estados Unidos para tratar de que no saliera la imagen de Rusia y de la organización de los juegos del fútbol, del Mundial de Fútbol. ¿Qué pasó? Todo el mundo empezó a voltear a esa Rusia. Ya no veían a Rusia esa, no, esa Rusia acabada, agotada, tú sabes que el socialismo agota, que dicho sea el paso, Rusia no tiene ningún sistema socialista. Pero ahí está. No. Ahí está. O sea, ¿qué es lo que ellos han tratado de hacer? Solamente Estados Unidos es el faro de la libertad. El faro de la libertad. Y resulta que tienen tremendos problemas. ¿Qué resolver tienen a un tipo que está loco en la presidencia de los Estados Unidos y que pretende vender el supremacismo blanco como una opción? Fíjate, el tema del uso de los medios de comunicación como arma de guerra es antiguo, no es desde ahora. Porque la guerra es simulación. Entonces, el uso de esa plataforma mediática como instrumento de la guerra se conoce como la doctrina de la guerra informativa. Y uno de los secretos de esa estrategia es la cartelización de la información. Porque desde la cartelización de la información, tú puedes abordar o no, puedes desviar la atención, puedes manipular. Se justifica incluso utilizar mentiras. Eso lo dice la doctrina de la guerra informativa. A través de operaciones psicológicas, operaciones de control reflejo, operaciones de gestión de la percepción. Todo eso es opinión pública. Todo eso es manejo de actitudes y opinión pública a través de los medios. Porque además acuérdate que los medios son uno de los agentes socializadores. Es decir, ¿cómo aprende el niño? El niño aprende de los pares, de la familia, de la escuela y de los medios. Entonces imagínate tú el bombardeo que desde pequeñito a un muchacho tú le metes más tiempo a la televisión o más tiempo viendo adormecido por ese tipo de información que a la escuela. Mi mamá decía, o todavía dice, que ella no nos... Es la verdad, mi mamá no nos dejaba ver televisión, Mario. Nos dejaba ver televisión dos horas al día y supervisado. Porque era maestra. Mi mamá es maestra. Porque ella decía que lo que hacía la escuela en la mañana, la televisión lo echaba a perder en la tarde. Lo echaba a perder en la tarde, claro. Entonces, ¿por qué? Porque los medios son un negocio, los medios son el sustento ideológico del sistema capitalista. Claro. ¿Qué ha pasado a través de la irrupción de medios alternativos? Hay la utilización en series, novelas, películas, el objetivo siempre es el mismo, el consumo. Y no solamente el consumo. No, no, el consumo y el comportamiento. Claro. Exacto. Es el manejo de la conducta, es la influencia que puedes ejercer a través del sexo, de manejo de elementos de sexo, violencia, para poder llegarle a la gente y venderles un modelo. O sea, el problema de los medios de comunicación, cuando se cartelizan, es que no te dejan opción. Y tú asumes, porque al final, ¿qué son los medios? Los medios son los mediadores entre la realidad, porque el cerebro humano no puede procesar la cantidad de información que recibe. Entonces, a mayor información, menos comunicación. ¿Me explico? Entonces, ¿qué son los medios? Bueno, los mediadores, esa situación ha cambiado enormemente, porque los medios ya no solamente se conforman con ser mediadores, sino que ahora son actores. Exacto. Y son actores en la guerra. Ajá. Y otra cosa que ha sucedido es que la comunicación cambió, porque a través de dos elementos fundamentales, que son la velocidad y la inmediatez, ¿ves? Simple y llanamente ahora la comunicación no es como era antes. Yo no necesito que alguien me diga cómo es, sino que yo soy protagonista. Y si no, veamos lo que está sucediendo en Chile. Que tienen el control completo de los medios. Y no han podido. Y no han podido. Y ni van a poder. Sí. Porque el pueblo chileno entendió que está en una lucha por su vida y por su supervivencia contra un sistema de dominación que es el neoliberalismo. Cuando tú escuchas a los chilenos y tú empiezas a escuchar, cuando hacen las encuestas, las encuestas no es sino una fotografía de la opinión pública en un momento determinado. ¿Tú entiendes que ellos están como estábamos nosotros cuando 1989, 1990? Sí, 27, 28. ¿Por qué? Porque no creen en los partidos políticos. Porque no creen en los medios de comunicación. Porque solamente creen en que hay que acabar con un sistema de inequidad. Hubo una explosión social y estos tipos lo que están es modelando y retardando la explosión social para que no se les venga encima la ola constituyente. Porque si la ola constituyente se da como debe darse, simple y llanamente se lo va a llevar por delante. Van a perder el poder. Eso es un cálculo. Yo quiero ahora mostrarte algo, porque esto también ha asomado la tremenda corrupción interna que hay dentro de la oposición venezolana. El mal reparto, de paso, que ha ocasionado enfrentamientos duros. El mal reparto que se hicieron del botín. Porque no se crean, dijo Diosdado la otra vez en el programa del Mazo Dando, dijo, no se crean que estos que aparecieron ahí, Brito y Compañía y Parra y todo eso son buena gente. No, 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 no. La oposición es así. Son diversos grupos, hubo un mal reparto del botín y ahí están pues, dándose, incluyendo María Corina. Que la creen impoluta. No. María Corina tiene dos intereses bailando. Una, las briqueteras, que eran de su familia. Sí. Métaselo ahí. Y segundo, que recuerde María Corina, que cobró bastante por súmate. Que lo recuerde. Que recuerde. Pero vamos a ver este, que es la oposición corrupta. ¿Lo tienen listo? Sí, señor. Ruedelo. María Corina. So, Alba, you've now mentioned twice that there's going to be more American help to the forces of freedom. What specifically are you talking about and what kind of confidence do you have that that will change the year-long standoff there? Well, we're looking at, I guess, I would say positive and negative things we can do. And on the positive side, you know, Congress has voted a fair amount of money to help the democratic opposition in Venezuela. And we will be thinking of ways to use those funds and to try to get other countries to give political support, diplomatic support, financial support to the forces of freedom in Venezuela. And on the negative side, we are looking at additional sanctions, personal sanctions, economic sanctions, that we think will bring more pressure yet on the regime. How much money and what is that being used for currently? I'm a little reluctant to go into detail on that because I don't remember the exact numbers, the final, final number. But we have done an agreement with the legitimate government of Venezuela, a development agreement. And we are able to do things to help, for example, the free press in Venezuela, to help people keep publishing and to keep broadcasting. We have some funds that we can use for the National Assembly. So there are a variety of things. This is really, this is all being done through, not all, mostly being done through AID, but also the Democracy and Human Rights Bureau here at State. O sea, que ya de los 450 millones de dólares que le dieron, que le van a dar o le dieron al señor Guaidó, ya 100 millones, porque cuánto vale cada cámara, cuánto vale el mobiliario, cuánto vale la tecnología, cuánto valen los salarios. Porque yo te aseguro que nuestro amigo Leopoldo Castillo, que cobra mil dólares semanales por programa en EBTV, ahora no va a cobrar mil dólares por programa, ahora va a cobrar mucho más. Y yo me temo a lo peor, yo me temo a lo peor. Yo estoy seguro que allí, en esa comisión, por supuesto van a brillar Carvel y Cepachangola, Alberto Federico Rabel, y todos los personajitos ligados a ese mundito putrefacto de la Globovisión de ayer y de hoy. Porque a mí no me van a decir, a mí no me van a decir que esta gente, que esta gente, bueno de pantalla saben, porque ellos son pantalleros, pero a mí no van a venir a decir que esa gente ha hecho buena televisión. O sea, ¿cuál es el ejemplo? EBTV. ¿Cuál es el ejemplo? La Globovisión que promovía a estos liderazgos estudiantiles que todos nos salieron choretos. ¿O la Globovisión de Corrín? ¿Será que a Corrín nos van a meter en la comisión? Los tres, yo sí, ni siquiera quisiera, van a ver, la conciencia, y con que sí, yo no puedo tratar de que se quedara, porque todo está operando el cuarto, no sé, porque no se quedara eso. Pero yo creo que más allá de estos tres, de vez que eso no va a lograr, pero también es mejor. Bueno, la cuestión de Corrín nos quedó. Bueno, la cuestión de Corrín nos quedó, bueno, en la cuestión, se acordó a motivado con su versión. Este, hay una propuesta Impulsa, igualmente Que habían hablado de uno Que uno Que nos preocupa Hay una propuesta de opción Realmente Debería una propuesta de cliente No es una propuesta de opción No es una propuesta de opción Hoy llegamos a punto Quasi por medio del proceso Y que Se va a hacer Claro Y Con una creación inicial De un centro de 5.2 Y el 2 Hace el 5.2 El creamiento de la Conocer a tierra De los repas Este Este Esto nos preocupamos Que asuma la presencia De la confusión de esquivaje Y Y Si puede No pruebe El secretario Y Esta es la La función de este Por algo Hace el hecho de una Conocer El secretario El secretario El secretario Estaba en lugar Y Ciertamente Hay 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 La resistencia De gente Nuestra El El secretario El secretario El secretario cumplió square ¿Qué es lo que a lo que llegó ese rastrero yo estaba escuchando, me gusta mucho escuchar a Vaina detenidamente si ese coño su madre dijo que eso lo tenía y por qué si eso lo tenían antes, no lo sacó antes de lo que ellos denunciaban que la operación Alacrán, que operación de la Vaina porque no tenían un coño, no tenían un coño eso lo sacan hoy, porque hoy lo usé y le metí a esos coñazos que lo vea desnudo, los 460 millones que le dio esa parte de corrupto coño, Marquina y el entorno del G4 y Juan Guedido teatro con los 12 platos igual que el Monómeno y 5 ahora ellos creen que la gente es huevona que era huevón, porque no lo sacó antes, pues si lo tenía ah, lo saca hoy, pues lo sacan patapá con esa Vaina, con el otro escandalazo y lo que les viene el monómaro es bueno, el padre sigue el nuestro y lo más rey yo, muy gordo, es que yo no tengo ni 300 dólares para comprar la pedina para mi enfermedad que tengo no, no, la chica esos son unos porquerías pero yo te voy a decir una verga, compadre yo te voy a decir una vaina publique su verga en Whatsapp publique su vaina en sus redes sociales pero una sugerencia que le voy a hacer porque esos coño de madres son tan paludos porque lo que son ellos son unos paludos unos mariquitos son tan paludos que, bueno, ni siquiera se buscan unos tipos profesionales porque no se buscaron a la bicomedia o se buscaron a los otros maricón son ese que dice ¡Era! ¿Qué tal? el virgen ese, el diagón ese pero no se lo buscaron se lo buscaron al favor porque ni la voz se parece a ti hermano, hermano le di a decir una verga le di a decir una verga esa vaina se llama simulación de hecho punible simulación de hecho punible y tienes que denunciarlo tú no puedes dar esa verga tú no puedes dar que esa vaina pase el fin de semana ¿Dónde? ¿Dónde coño andas tú? Estoy por aquí, por caraca yo pensaba irte para acumular pero ya me remité y ya estoy Bueno, ve lo que vas a hacer, compadre vos que sea un abogado y si no yo se lo pongo y denuncia a esos maricónzones denúncelos denúncelos ahí los denuncias denúncelos ahí en la fiscalía por simulación de hecho punible da mucha rabia saber que llegamos hasta aquí por plata por miles y miles de millones de dólares que se robaron aquí en la asamblea nacional siempre estuvo penetrada por infiltrados y por corrupción es difícil saber quién es corrupto y quién es desigual por eso hoy la gente no quiere saber nada de política aquí hay mucha gente haciendo mucha plata y por eso no los hemos sacado del poder por eso hoy quiero decirle a los venezolanos que si se pierde la asamblea nacional se cerraría la vía institucional ahora ¿cómo avanzamos? un corrupto jamás combatirá la corrupción un infiltrado nos venderá al enemigo tú lo sabes María Alejandra este antes de irnos al corte hazme un recuento completico lo que estuvimos hablando la ONG el billete que está rodando por ahí debajo eso es terrible ¿qué es lo más preocupante de toda esta situación? que las tácticas de guerra blanda ideadas además a través del poder suave Joseph Knight simple y llanamente se están poniendo en práctica en Venezuela ¿quién está detrás de la persecución contra Telesur? la agencia de seguridad nacional de los Estados Unidos Telesur tiene que estar muy pendiente de sus instalaciones tiene que estar pendiente de su personal perdón María Alejandra voy a advertir algo en Cuba es muy difícil yo lo he dicho más de una vez que un infiltrado entre así impunemente los han tocado cierto pero una televisora en Cuba es un objetivo militar y lo tienen claro claro y como lo cuidan es un objetivo militar y lo cuidan yo iba a Cuba Visión y una cuadra de la redonda está vigilado como tiene que ser porque es objetivo militar sobre todo en Cuba teniendo 80 millas al imperialismo más sangriento y sanguinario del mundo claro en el caso de Telesur ellos pueden y creo que lo van a hacer Mario el tema de ataque cibernético Telesur tiene que estar muy pendiente porque probablemente le tocará migrar sus contenidos tiene que hacer un desarrollo y hay que hacer una inversión importante en blindar a Telesur porque nosotros sabemos que es un objetivo militar y no es cualquier cosa Telesur les ha desmontado los golpes de estado Telesur ha hecho cualquier cantidad de actos además heroicos porque son actos heroicos porque transmitir en vivo la llegada de Zelaya en un aeropuerto donde ellos colocaron obstáculos y que casi les cuesta la vida no es cualquier cosa y Telesur estaba allí transmitiendo en vivo directo ir a Libia a transmitir y a desmentir que en la Plaza Verde no hubo una puesta en escena y no hubo un genocidio eso casi le cuesta la vida al periodista que estuvo allá él fue testigo como CNN era quien dictaba la pauta editorial se llama el efecto CNN entonces ellos han ido mutando con respecto a Telesur bueno hay que tener mucho cuidado hay que blindar a Telesur hay que proteger a Telesur además como la idea gloriosa del presidente Chávez que entendía perfectamente que los medios de comunicación eran un cañón como lo entendió Bolívar simple eso por un lado ahora vamos a ver entonces financiamiento ya no directamente a la oposición ¿por qué? porque son ladrones me imagino que los gringos se habrán dado cuenta que a través de ellos no pueden confiar menos ahora que Guaidó está fuera de la directiva por las acciones de los propios diputados que se cansaron de que no les dieran la mascada como se la daban a los otros en principio es un tema de reparto de dinero pero también es un tema de desprecio por las regiones y por los liderazgos regionales entonces ya hay dos cosas ¿me explico? ahora ¿qué está pasando en el otro escenario o qué puede pasar en el otro escenario con el tema de cómo Estados Unidos va a intentar nuevamente introducir financiamiento? yo creo que van a hacerlo a través de las ONG el poder suave y vuelve otra vez el tema de la violación masiva de derechos humanos hubo una reunión recientemente donde tenemos información que sin empacho alguno estaba embajador de Suecia Suiza Países Bajos y la Unión Europea en Bruselas donde dijeron que ya no creían en la oposición que esos políticos eran una pila de ladrones y que ahora los financiamientos eran a través de las ONG ¿cuánto es el monto ahorita? el monto hasta ahora 654 millones de dólares declarado por ellos esa cifra no la inventamos nosotros y solamente la USAID ha entregado 470 y pico de millones 654 millones de dólares la USAID es la misma que financió el golpe de estado en Bolivia por supuesto por supuesto pero es que acuérdate que esa es la base del poder suave utilizar excusas morales como por ejemplo informes de las ONG donde hay violación masiva de derechos humanos para seguir con el tema de la crisis humanitaria y yo me pregunto ¿cómo es que un país que hay crisis humanitaria la banca privada acaba de ganarse 1754 millones de dólares o sea que alguien me lo explique porque debe ser que yo soy bruta porque no lo entiendo o sea yo no lo entiendo ¿cómo en un país sin negar las condiciones dificilísimas que tenemos? y que las transnacionales no hayan declarado lo que ganaron aquí en Venezuela no porque tenemos tenemos un problema contable serio y tenemos un problema fiscal serio y tenemos un problema tributario serio porque entonces los tipos están cobrando en dólares pero están pagando impuestos en bolívares que es mantequilla y entonces así cualquiera así la vida es un jamón yo tengo un amigo que dice eso bueno así la vida es un jamón y mientras tanto con un dólar le pagan el salario a la gente o con dos dólares con tres dólares ¿qué te está pasando? ¿me explico? o sea no puede ser eso es lo que ellos están haciendo mientras están aquí en este nivel mediático y de guerra suave o de guerra blanda ablandando a la gente dañando a la gente por el otro lado está lo real que es bueno la precarización del salario los contratos colectivos o sea toda la situación salarial que tenemos internamente y los tipos se aprovechan de eso ¿por dónde vienen ahora? por la violación de derechos humanos ¿me prohíbes que yo importe vacuna pero entonces dice que yo estoy violando derechos humanos ¿me prohíbes que yo importe proteína o porque la proteína que se produce en el país no es suficiente pero sigue subiéndome a través de la hiperinflación que es la bomba que me estás haciendo y el ataque a la moneda para entonces justificar que hay una violación masiva de derechos humanos o sea tanto descaro no puede ser posible entendiendo además que hay errores que se han cometido entendiendo que los bonos y las ayudas por todo el esfuerzo que hace el Estado no son suficientes para atacar la multiplicidad de la fórmula que ellos diseñaron pero algo hay que hacer para atacar lo real ¿por qué? ¿por dónde vienen? vienen otra vez a meterse con el financiamiento con las ONG y eso es bastante peligroso esa fue la justificación para Inmadira tenemos una ley claro hay que ponerla en práctica Mario y si hay que cambiar la ONG no pueden estar financiando golpes de Estado pero Mario peor aún ¿cómo es que a ti te va a dar financiamiento un gobierno hostil? exacto un gobierno hostil que está declarado enemigo de tu propio país es decir tú sabes lo que está sucediendo dime en qué país del mundo Mario Silva un tipo se autoproclama en una plaza recibe financiamiento de un gobierno hostil pide la invasión de su país o sea yo quisiera saber qué hubiese hecho Trump si le salió un Guaidó allá ¿qué hubiese hecho? o sea ¿qué estaría pasando en Estados Unidos si eso sucede? ah bueno vamos a ir a un corte antes de irme quiero decir algo en estos días pasaron unos este unos audios de un subpasta este enfrentamiento entre colectivos eso es mentira fue mentira es más de hecho quien lanzó esa especie aparte que hicieron unas grabaciones de 40 muertos y todas estas cosas ¿no? estaba metido el general Peñalosa desde Miami ¿eh? estaba metido el general Peñalosa y estaba metido uno que se llama Román Camacho Román Camacho era de de la patilla pero él trabajaba en Globovisión ah y trabajaba en Globovisión y otro que estaba metido un Jesús Medina de Carabota Digital son los que están tratando de hacer ver que aquí hay un enfrentamiento entre colectivos ¿no señor? los colectivos están trabajando eso sí metidos este es más de hecho yo recibo reportes de lo que están haciendo en 23 de enero a obras sociales trabajando con con siembra metidos en todo trabajando y un saludo a Valentín a la piedrita a todos los colectivos están trabajando fuerte duro para para tratar de mantener para paliar la situación y ayudando a la población repartiendo incluso se han puesto a repartir claves agarrar y controlar que los claves lleguen a sus casas tienen que hacerlo bueno ¿qué hicieron? han tratado de atacar o sea de atacar a los colectivos porque saben que eso vamos a hacer claro en el momento en que aquí nos toquen un centímetro de tierra soberana nosotros vamos a responder y yo no estoy hablando como colectivo estoy hablando como pueblo todos nosotros vamos a responder y vamos a responder de inmediato y cuanto y mal los colectivos los colectivos están haciendo su labor social y se le pide a toditos los colectivos en Caracas unidad caballero todo el mundo al frente trabajando echando para adelante a la nación y nadie está nadie está este ¿cómo se llama? multiplicando mensajes que fueron fue una una corriente de mensajes donde es más de hecho en ese esos esas esas grabaciones que pasaron fue de alguien que trató de quitarle a un policía le querían quitar la moto y hubo un herido nada más un herido y punto esa es la información que obtuve rápidamente yo sí pregunto claro cuando a mí me llegaron los audios yo dije rápidamente esto es cierto pa 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 triangulé y no es verdad bueno tú sabes que ese es una excelente modus operando y una excelente costumbre que debemos asumir como parte de nuestro comportamiento rápidamente preguntar tú tienes que comprobar la información claro antes de replicarla y es preguntar rápidamente porque acuérdate que existe la intoxicación por vía de redes sociales no no y que tú sabes que hay un segundo objetivo el segundo objetivo es crear el marasmo a ver bien nos vamos en un corte y ahora si voy a entrar yo verdad matacura tranquilo ya te tomaste tu tecito porque ahora vengo yo al retorno vean bien vamos a dar un viaje al pasado así es como va arrancar el programa en el próximo segmento nos vamos a ir al 16 7 2009 la hojilla del año 2009 16 7 luego yo quiero hacer unas explicaciones por supuesto pero vamos a retornar al pasado un día que estaba por aquí estaba dando y dando estaba Tania y Tania agarró en la tarde agarró el periódico vea y le oyó un artículo sobre el matacura el matacura estaba pendiente de lo que decía Tania y atacó a Tania con furia pero la hojilla llegaba en la noche y me dio chance de grabarlo de grabarle la furia pero no solamente eso sino que desde el año 2009 ya tenemos 11 años después verdad y 11 años después se siguen averiguando cosas Leopoldo Castillo se siguen averiguando cosas de todos modos vamos a recordar aquel segmento verdad o sea entrando vamos a entrar con ese video de la hojilla del año 16 del año 2009 16 7 del año 2009 y luego voy yo con los comentarios y sobre todo por un país protector de terroristas como tú matacura y yo sé por qué lo digo no estoy mintiendo tú eres tú eres tú participaste no de los curas del año 89 eso es verdad pero sí participaste del asesinato de las monjitas en el año 80 y te lo voy a demostrar vamos a un corte y ya regresamos continúa la hojilla la hojilla la hojilla la hojilla implicado el ex embajador Leopoldo Castillo el asesinato de seis jesuitas en El Salvador el nuevo presidente de El Salvador Mauricio Funes en una de sus primeras declaraciones ofreció enterrar la impunidad y someter a los tribunales a los autores de numerosos crímenes perpetrados por el brazo armado del partido fascista Alianza Republicana Nacionalista ARENA fundado en 1985 por Roberto de Abuzón autor intelectual de la muerte de Monseñor Arnulfo Romero ejecutado con un tiro en el corazón cuando oficiaba misa en el hospital de San Salvador otro de los hechos más repugnantes y viles fue el asesinato de seis sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría Armando López Juan Ramón Moreno Ignacio Marín Martín Baró Segundo Montes y Joaquín López profesores todos de la Universidad Centroamericana UCA acusados de estar vinculados con la guerrilla Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional FLMN Operación Centauro en un ambiente de terror desatado por un grupo de coroneles integrantes del escuadrón Tandona responsables de haber colocado bombas en las sedes madres y viudas de los guerrilleros caídos en combate y de la Federación de Sindicatos ocasionando la muerte de varias mujeres y de diez líderes sindicales además de numerosos heridos un grupo de hombres armados de fusiles y pistolas en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 irrumpió en la UCA obligó a los seis jesuitas a levantarse de sus camas los condujo a un pequeño patio donde los pusieron boca abajo en la tierra disparándoles con balas explosivas en la cabeza al marcharse descargaron sus armas en la imagen de Cristo en la cruz que estaba a la entrada de la UCA así se cumplió la operación Centauro nombre del código del plan de eliminación física del grupo religioso que estaba bajo sospecha de colaborar con la guerrilla salvadoreña unos días antes de ese fatídico 16 de noviembre un ex capitán de Venezuela el plan internacional de aviación Biasa que estaba al servicio del ministerio del interior del gobierno de Luis Herrera Campín fue citado por el director de entonces de la policía secreta DICIP Remberto Uzcategui para encomendarle una peligrosa misión según sus palabras pero se iba a ganar una buena suma de dinero el piloto aceptó siendo citado posteriormente para que estuviese listo dos días después de esta conversación despegó de la Carlota un avión conducido por este piloto acompañado de cuatro personas que se identificaron como agentes de la DICIP y que introdujeron en la nave tres bultos al requerirle al capitán de que se trataba le comunicaron luego de comprometerlo a guardar silencio que uno de los sacos contenía seis millones de dólares y los otros dos cinco fusiles y proyectiles explosivos el avión hizo un toque técnico en Costa Rica donde los agentes fueron sustituidos por el personal de la embajada de Venezuela en El Salvador luego prosiguió su viaje aterrizando no en el aeropuerto internacional de ese país sino en la pista de un cuartel próximo a la capital salvadoreña al rato se presentaron dos vehículos portando banderas de Venezuela donde fueron trasladados los bultos al salir los carros fueron detenidos por un oficial que comandaba la guardia de prevención y quien reclamaba requisar los vehículos pero al recibir una orden de general en jefe del cuartel desistió de su intento al llegar a la sede de la embajada la cual por cierto pasámonos para acá la cual por cierto estaba protegida por una valla de sacos de cemento los bultos fueron recibidos por el embajador de entonces Leopoldo Castillo Atencio bautizado por el pueblo salvadoreño como el Matacura investiga el senado estadounidense según información de la agencia británica Reuters fechada el 31 de enero de 1990 Washington firmada por su corresponsal Dan William la operación Centauro implicaba agentes cubanos residentes en Miami y al embajador de Venezuela en el Salvador Leopoldo Castillo de quien se dice subraya el despacho cablegráfico era la fuente de los servicios de inteligencia que identificaron a los seis jesuitas para asesinarlo esta información es parte de la investigación que en enero de ese año realizaba el senado estadounidense respecto a la nominación de Roger Noriega para la subsecretaría de Estado para América Latina Noriega estaba conectado con Elliot Abraham John Negroponte Roger Maurer y Oliver Knorr muy conocido por su injerencia en los asuntos internos de los países latinoamericanos y sus siniestros planes como la operación Centauro dirigidos a convertir estas naciones en colonias de los Estados Unidos utilizando para ello el asesinato y otras acciones criminales Leopoldo Castillo afirma el corresponsal William formaba parte del servicio de inteligencia de este grupo él participaba como servicio de inteligencia en ese grupo ¿qué pasó qué pasó en en El Salvador? ¿qué pasó en El Salvador? ¿por qué el Matacura se molesta tanto? nosotros tenemos evidencia usted llega a la cancillería y quisiera ver si nuestro canciller Nicolás Maduro pudiera conseguir algún tipo de referencia con respecto al tiempo que estuvo el Matacura en en El Salvador y todo eso desapareció todas las evidencias metieron un camión y sacaron en ese camión todas las evidencias manuscritos escritos memos todos en cajas en archicómodos autorizados por y eso fue en la Cuarta República autorizados por el Ministro de Relaciones Exteriores de esa época que cubrió la petición del señor Leopoldo Castillo Atencio para que sacara todo lo que tenía que ver de su estadía en El Salvador incluyendo la estadía de él como aquí lo dice formaba parte del servicio de inteligencia de este grupo entonces ¿por qué se molesta tanto el señor Matacura? ¿por qué? que agarró estaba Tania leyendo la estaba Tania leyendo lo que publicó el diario Ovea lo estaba refiriendo bueno acusó al canal de que aquí lo que había era una hacía aquí hacían las cosas impunemente que había patente de corzo pero que ellos pobrecitos ellos jamás han incitado al odio que quien incitaba al odio no, no, no hay algo por lo que tú vas a tener que pagar algún día Leopoldo tú tienes que pagar algún día por eso tú participaste dentro de un gobierno reaccionario ultra fascista de lo más perverso que hubo que fue el gobierno de Napoleón Duarte y de un vagabundo asesino macabro asesino llamado Roberto de Buzón tú estuviste con él y tenemos la prueba a no ser que usted agarre y me eche para atrás la foto que la vamos a enseñar ahorita usted estuvo ahí usted estuvo ahí y como anticomunista impenitente camarada que usted se la pasaba en eso porque hay que recordar algo aquí hay que recordar algo aquí antes de Leopoldo Leopoldo Castillo salir en a los ciudadanos Leopoldo Castillo estaba durante el paro durante la la el golpe de estado y antes del golpe de estado y lo recuerdo clarito año 2000 2001 era el primero que salía vociferando todos a la calle este gobierno es comunista hay que derrocar este gobierno usted Leopoldo Castillo usted 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 es un asalariado de la CIA y eso no se le quita con su carita de pendejo ahí en a los ciudadanos usted no me viene con esa o de bravito que horror esos tienen patentes de corzo a ellos aquí está la verdad ahora usted participó de esos asesinatos participó en lo que eran labores de inteligencia para informar quienes eran los que pertenecían al frente farabundo Martí de los que eran o tenían alguna sospecha de que eran comunistas y los exterminaron y usted participó de eso y usted en ese tiempo le importó y todavía usted le importaría muy poco que en este país hayan muertos le importaría muy poco es más usted cuando el señor Leopoldo perdón el señor Poleo Rafael Poleo se presentó y usted se hace el inocente Poleo ¿cómo va a decir usted eso aquí? eso puede pues cuando Poleo dijo que el presidente iba a ser guindado como Mussolini iba a terminar como Mussolini usted sabía lo que iba a decir Rafael Poleo lo que pasa es que usted le dijo no te preocupes Poleo tú lo dices ¿verdad? tú lo dices y yo me hago el loco aquí te digo que por la ley de responsabilidad social la ley resorte tú no puedes decir eso y se acabó pero ya el daño estaba hecho ya Rafael Poleo lo había dicho y tú participaste de esto y te encanta la idea a ti te encantaría enormemente que el presidente Chávez termine colgado como Mussolini porque esa ha sido tu prédica desde hace tiempo no solamente tu participación criminal en El Salvador no solamente eso sino que esa ha sido tu prédica de siempre el que recuerde cuando tú agarrabas y hablabas por radio porque yo recuerdo en una oportunidad una noche veníamos nosotros de coro y este señor estaba desaforado gritando en un programa en la tarde gritando duro hay que salir de este gobierno porque son comunistas yo me acuerdo de eso porque a Pineda le dicen embajador y él no ese es otro grandísimo misterio misterio de la ciencia como dice Rote misterio de la ciencia ¿será que no se quieren acordar? ah si a Pineda le dicen embajador a este no a este no se quiere acordar que le digan embajador misterio de la ciencia a este no le gusta a este no le gusta trajeron o no trajeron el video si ya deberían estar grabados no los han traído ¿están bajando todavía? ¿viendo tanto el matacura? que besada si es que yo me imagino que es un calificativo al tema de la integración de toda América Latina que dice que es la franquicia socialista ponme venezolana de televisión pon venezolana de televisión operación cuya participación fue investigada y se va a investigar nuevamente específicamente menciona a un piloto de Viasa la compañía internacional de aviación que fue citado por el entonces director de la DICIP del gobierno de Luis Herrera Campi y Serenberto Buscategui estoy viendo ¿no? esto si no es tomado en cuenta ni por Conatel ni tomado en cuenta por la fiscalía la fotografía mía con los asesinatos de los jesuitas el asesinato de los jesuitas para los ignorantes que escriben eso ocurrió en 1989 y yo fui embajador hasta 1982 december 1980 december 1980 en el salvador y yo fui embajador hasta 1982 7 años después mataron a los jesuitas pero interviene la fiscalía interviene la fiscalía interviene Conatel quien incita al odio es que ellos tienen patente de corzo pueden decir lo que les de la gana ¿te ves la diferencia? leo pausa y seguido yo digo que algún rastro tienes que haber dejado algún rastro dejaste porque repito primera vez que te veo que te veo decir hasta que año fuiste embajador pero no solamente eso sino que tu seguiste participando de eso cuando tu estabas de embajador mataron a a Arnulfo Romero cuando tu estabas de embajador mataron a las monjas es mas estoy recibiendo mensajería texto bien interesante ojalá los camaradas que están enviando esto cumplan con lo prometido aquí tenemos algunos de los documentos de la CIA de la época en El Salvador habían varios asesores venezolanos enviados por Estados Unidos para trabajar con el ejército en El Salvador y los escuadrones de la muerte hasta Carlos Andrés Pérez fue a visitar a Duarte durante la época sabes que en 1989 uno de los asesinos cercano al asesino Roberto de Abuzón que aparece en la foto con el Matacura recibió protección de CAP de Carlos Andrés Pérez en Venezuela 1989 hay que averiguar camarita señor Leopoldo Castillo su participación para hacerla pública hacer una averiguación pública esos son delitos de lesa humanidad Leopoldito esos si son delitos de lesa humanidad no toda la parafernalia que ustedes tienen montada Chávez ahí con la corte interamericana de derechos humanos porque la libertad de expresión y lo que tú llamas patente de corso que era Tania leyendo el artículo eso es libertad de expresión camarada libertad de expresión ahora tú hablas de quién es el que incita al odio te vuelvo a recordar lo que tú eras lo que tú hacías desde el circuito CNB desde ahí tú vociferabas el anticomunismo visceral y te repito tú participaste de esto ahí estabas tú tienes la foto allí por favor si la puedes poner ahí estabas tú al lado de de Roberto de Abuzón y Napoleón Duarte un par de asesinos tienes estabas tú brindando con un par de asesinos asesinos y te estoy diciendo asesinos Leopoldo porque mataron muchísima gente nada más que por el pecado de ser marxista nada más que por ese pecado es más mataron incluso a los que se presumía eran marxistas ni siquiera sabían si eran marxistas los mataron a todos por cierto una de las cosas que decía este el camarada Leopoldo Castillo alias Matacura era que querían recuperar el circuito CNB yo recuerdo voy a decirlo otra vez voy a repetirlo que yo venía por la carretera desde Coro y traía la radio prendida y CNB en CNB estaba antes de que él saliera en Globovisión y CNB por CNB que era un circuito nacional 21 radios tenía CNB el circuito nacional Belfort y él gritaba a Soto Voce por ese circuito nacional gritaba que había que derrocar a Chávez porque era un comunista y le hacía un llamado a los militares lo recuerdo clarito yo tengo una memoria para las cosas malas bien buena Leopoldo yo voy a empezar a hacer historia primero que nada vamos a terminar con esto de una vez este enredo que se tiene con que él participó de la muerte de los mártires de la UCA que es la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas no él no participó ahí aunque yo sí creo que tenía conocimiento de lo que pasó ahí 1989 fue el asesinato entre ellos el padre Ellacuría se salva uno porque no estaba por ahí porque había estado de viaje se salva al resto los mataron ¿saben por qué? esto es rapidito los jesuitas eran partidarios de un acuerdo negociado entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional la organización guerrillera que había luchado contra el gobierno durante una década dice los asesinatos atrajeron la atención internacional a los esfuerzos de los jesuitas y aumentaron la presión internacional para un cese al fuego lo que representa uno de los puntos claves que condujeron a un acuerdo negociado para la guerra eso fue 1989 ¿en dónde está involucrado el Matacura? porque la operación Centauro se aplica en los mártires de la UCA y la operación Centauro realmente era una operación de exterminio de todo aquel que estuviera participando o que tuviera ideas de izquierda entonces vamos a buscarte por aquí ¿en qué participaste tú? vamos a buscarlo por acá espera un momentico ajá tú siendo embajador trabajabas con los organismos de inteligencia del Salvador y tú participas en la muerte porque participas en el momento en que tú señalas dónde están es más de hecho le hacen seguimiento en el momento que llegan al aeropuerto le hacen seguimiento las matan antes de llegar al sitio la matan las entierran queman la van en donde iban que era una como así parecida a las combis de los volvajes queman la combis y luego comienzan en preguntarse ¿dónde están las monjas? ¿dónde están las monjas? entre ellas estaba la monja Ita Force Maura Clark Dorothy Keisel y la misionera laica Jean Donovan a las cuatro ustedes dieron participación y unos asesinos la estaban esperando en el aeropuerto la siguen y las matan ¿quién recibió los tres maletines en un aeropuerto militar con seis millones de dólares explosivos y armamento? tú ¿cómo tú te ¿cómo tú eres descubierto? porque el piloto que era de Biazza que llevó ese cargamento te reconoció y tú te presentaste ¿cómo? Leopoldo Castillo Atencio es más de ello tú sabes una cosa que ahora no hacen los diplomáticos y tú lo hacías en ese momento ponerle banderitas a los carros como buen pantallero le pusiste las banderitas venezolanas al carro y fuiste hasta ese aeropuerto militar a buscar los tres maletines los tres bultos niégalo porque en el senado norteamericano hay una averiguación que lleva todo el tiempo desde el año mil novecientos ochenta y nueve ¿qué pasaba en Salvador en ese momento? habían habían entrado tres juntas y que revolucionarias compuestas por civiles y militares coroneles de paso son coroneles todos incursos en delitos de lesa humanidad exterminio lo pongo de esta manera aquí había la percepción de que los movimientos de izquierda en este caso el frente faraundo Martí estaba tomando cuerpo dentro de la lucha clandestina y el pueblo salvadoreño estaba respondiendo a esa lucha clandestina por las condiciones económicas y las condiciones sociales en que vivía todos estos militares que participaron de la primera segunda y tercera junta revolucionaria se iban quitando quítate tú para ponerme yo toditos estudiaron en una escuela que le llamaban la SOA o la escuela de las Américas School of America todos no se salva uno había unos que le decían progres porque tú sabes el nacionalismo no no había ningún progre toditos los habían enseñado a torturar y a matar mucha gente agarría y dice sí pero es que no estaba en el momento en que llega Leopoldo López no estaba Napoleón Duarte cierto pero Napoleón Duarte fue miembro de la tercera junta revolucionaria por parte de la democracia cristiana por parte de la democracia cristiana yo les quiero decir algo la democracia cristiana en ese momento años 80 tenía poder estaba en el gobierno en Luis Herrera Campi tenían a un ¿cómo es que le llaman? un comendatore le dicen los italianos llamado que por cierto los copellanos cuando le hablan de ellos de ese comendatore ponen el grito al cielo porque eso fue un erudito tú sabes canciller para la época de Caldera se llamaba Aristides Calvani ¿dónde muere Aristides Calvani? muere en un accidente de aviación haciendo toques técnicos en Centroamérica Copey como buena democracia cristiana venía de tener un triunfo grande porque participaron del golpe de estado en Chile hay gente que relaciona Posada Carriles con Carlos Andrés Pérez si tuvo relación pero Carlos Andrés Pérez no se quería de manchadito él acuérdense que estaba pagado por la CIA tuvo más relación con los gobiernos Copeyano con los gobiernos de Caldera y con el gobierno de Luis Herrera Campins que es donde más activo estuvo Posada Carriles aquí y ahí es donde tú Leopoldo Castillo Atencio conocías a Posada Carriles ¿entiendes? la política diplomática del gobierno demócrata cristiano fue peor en cuanto a a su acumulación de crímenes de guerra peor que los gobiernos adecos y los gobiernos adecos no se quedan atrás ojo o sea tan asesinos fueron pero los demócratas cristianos tenían poder en Centroamérica tenían poder en Venezuela y tenían poder en Chile porque estaban al lado apoyando a Pinochet ¿ven? ¿qué pasa? Carter obliga a la tercera o sea impone a la tercera Junta Revolucionaria de El Salvador que tienen que ir a elecciones pero entra en juego otro presidente que ya no era Carter que a Carter le dicen moderado y esto pero sigue con los gobiernos demócratas siempre hubo más guerras que con los gobiernos republicanos bueno el caso es y a Carter luego lo acusaron de haber entregado el canal de Panamá recuérdenlo de haberse entregado a Torrijos de haber firmado el canal de Panamá y entra Reagan Ronald Reagan esa es la época de oro y ahí van a surgir personajes camaradas Leopoldo Castillo que usted los conoce perfectamente bien usted se recuerda de Oliver Knorr señor Matacula usted conoció de ese delito que fue el financiamiento con venta de droga de los contra de la contra nicaragüense usted sabe quien hacía quien quien llevó a cabo ese plan un señor llamado John Negroponte tipo criminal tipo que yo no yo no me imagino que ese tipo tenga un pensamiento sano el tipo no solamente venía de haber sido uno de los hombres de más confianza del gobierno de Ronald Reagan en la embajada de Honduras sino que se lleva a otro señor que está ahorita por allí que debe ser amigo suyo a lo mejor usted lo terminó abrazando también Elliot Abrams me entiende porque yo yo considero que usted no usted no no sale sano de esto camarada usted no sale sano de esto y usted conocía de lo que estaba pasando y luego le voy a poner un videito bien bueno que encontré en Hispan TV lo tuve que recortar el terrorismo sale de Miami ¿dónde está usted? en Miami porque usted conocía Posada Carriles usted conoció a Orlando Bush a de Abusón a de Abusón Roberto de Abusón usted le ha dicho al mundo quién era Roberto de Abusón porque usted aparece en esa foto por favor si tienen la foto me la pueden colocar atrás por favor así si la pueden poner en pausa y me la ponen allí para yo enseñar quién era no la pongan con nombre para yo decirle quién era Roberto de Abusón es militar y político que fue el que fundó después teniendo en sus manos todos los grupos paramilitares funda después ARENA en el año 82 si no me equivoco y en el año 84 él se mide con Napoleón Duarte y no gana Napoleón Duarte de la democracia cristiana que tenía tanto poder como los paramilitares vean ustedes se medían fuerzas tenía tanto poder como los paramilitares Napoleón Duarte le gana las elecciones al final termina ganando un señor del grupo de Abusón que se llama Cristiani apellido Cristiani y Cristiani si es el responsable de la muerte de los mártires de la UCA que fue en el 89 pero usted conocía de todo usted conocía la política salvadoreña al pelo otro pajarito que sale por ahí que también es amigo suyo que aparece incluso negociando para en el caso de Oliver Nor para entregarle recursos a la contra nicaragüense fue Roger Noriega también es amigo suyo ¿te fijas? en aquella oportunidad que yo hice el programa nosotros apenas teníamos un elemento un elemento de Yangu Yangu y Alar que se llama El Salvador documentos confirman que la CIA sabía que se iba a matar a los jesuitas pero en este documento te mezclan papas con coles te ponen lo que fue la muerte de los jesuitas y lo mezclan con la muerte de las monjitas en donde tú estuviste involucrado como embajador pues tú seguiste teniendo relación con lo que llamaron el celda una cosa así que era el grupo de inteligencia salvadoreño del señor este aquí lo tiene te lo puedo poner así rapidito ve fíjate este señor que está aquí es culpable de más de de más de treinta mil muertes este señor que está aquí Roberto de Abuzón igual este señor los dos murieron de cáncer de paso se murió de cáncer en la lengua imagínate este y esta es una actividad muy propia tuya el vasito de whisky o es que no te acuerdas la pega que te echaste allá en por la mar haciendo a los ciudadanos te acuerdas esto era para ti elemental aparte de ese cerebro fascista que tienes en la cabeza que te hizo estar metido en todo esto ustedes llegan a Venezuela saben que están involucrados en un viaje de actividades en donde hubo un viaje de muertos en El Salvador en Honduras en Nicaragua y tú desapareces los documentos por eso yo en ese momento le pido al canciller en ese momento Nicolás Maduro por favor vamos a buscar pruebas porque él tiene que haber dejado rastro él tiene que haber dejado rastro una vez al año ustedes recuerdan que cada vez que llegaba una vez al año no recuerdo la fecha en que el Matacura tenía que ausentarse Estados Unidos específicamente a Washington porque tenía que presentarse en el Senado porque una vez al año como es un delito de lesa humanidad que no prescribe una vez al año se desata por presión sobre todo de los familiares de las monjas y del CECID de paso tú sabes lo que es el CECID Matacura el CECID es el órgano político de inteligencia español que te ha que incluso tenía este tenía una una investigación bien adelantada sobre el asesinato de Yacuría acuérdate que ese era un padre un padre español y el CECID presentó informe en el congreso de los Estados Unidos para poderte sacar de ahí a ti y para poderte traer a los dos coroneles que participaron que al final terminaron pagando creo que fueron como cuatro pendejos ¿verdad? y luego a los dos coroneles que terminaron viviendo en Miami en Miami a los dos coroneles y estaban tratando de de llevarse en su momento a Roberto de Abuzón y a Napoleón Duarte que no pudieron pues murieron murieron de cáncer murieron en su casa ¿sabes también de qué tú tienes que acordarte Matacura de la masacre del Mozote? ¿verdad que sí? fue en la década del 80 tú estabas muy muy vinculado a los grupos de exterminio en Centroamérica tú te lo digo desde aquí de Venezuela con toda la voz así bien clara y tú pretendes darme a mi lecciones de libertad de expresión igual que el otro día la señora Patricia Poleo pone un Twitter en donde me pone a mí que sí que efectivamente en el momento en que ella entra al país aparece claro que vas presa o es que tú no tienes una acusación por haber matado a Danilo Anderson por ser autor intelectual de Danilo Anderson ah no entonces dijo que ella que ha recibido tanta amenaza todos estos vagabundos todos estos incluyendo tú Matacura que te va a meter tu realito ese es tu negocio de fin de siglo pues o sea de tu jubilación y tu jubilación fíjate tú chico lo que es la cosa va a seguirle la mebotas ahí defendiendo a Guaidó va a venir de parte de Guaidó que dicho sea de paso ¿saben quién es la vicepresidenta del Telesur imaginario que están autoproclamando? una la productora de Miguel Ángel Rodríguez la productora de Miguel Ángel Rodríguez de RCTV a lo mejor llaman a Miguel Ángel Rodríguez también para Miami para ver si se meten unos realitos bueno allá está toda Globovisión y todos los periodistas de RCTV hay una cosa matando tigres contra Venezuela hay una cosa de la que no se habla ve bien ustedes saben que Globovisión era una televisora en donde entre los accionistas pequeños estaba Zuluaga Zuluaga era un bolsa era un mandadito un bolsa un tonto un tonto quien realmente tenía la plata de Globovisión era el señor Nelson Messerani ¿verdad? ¿verdad que sí me te acuerdas? ¿te acuerdas? yo entré a la oficina de Nelson Messerani en el momento en que él se fue se huyó se llevó todos los reales aquí de los ahorristas del Banco Federal yo entré a la oficina y al señor Messerani que yo lo tengo guardado le encontré dentro de la de la gaveta así le encontré una carpeta completa llena con los con los programas grabados de los hijas porque tú pensabas meterme preso cuando ustedes tumbaran a Chávez y tampoco les va a pasar con Maduro no van a poder el señor Gustavo Cisnero hola Gustavo ¿cómo está? artífice del golpe de estado del año 2002 mandaba a buscar religiosamente desde cuando se fue para después del golpe de estado que se fue para República Dominicana mandaba a buscar mandaba a buscar religiosamente el programa y no quiero echar otro cuentico ahí con el señor Izarra porque ya sería ir más allá pero si hay alguien asesino aquí y que tiene escucha bien mucha muy poca catadura moral como para agarrar y hablar de libertad de expresión eres tú Matacura tú eres un asesino tú estás siendo investigado la investigación en el Congreso se da una vez al año tú tienes que ir a Washington tú Matacura tú participaste de ese gobiernito de la democracia cristiana que tanto golpe de pecho se da y piensa no que es Cristo y fueron los hacedores junto a por cierto mucha gente relaciona Posada Carriles con Carlos Andrés Pérez sí, sí hubo relación pero no fue tan estrecha como los gobiernos copellanos con Posada Carriles Posada Carriles trabaja aquí en la DICIP lástima que no tengo ahorita a las hermanas Esquivel aquí para que se sepa lo que hizo Posada Carriles en la victoria bueno, sí puedo decirlo a las hermanas Esquivel que cada vez que se acuerdan las atormenta el señor Posada Carriles Arias Basilio comisario Basilio que durmió en Sanapaz en su camita en su casa que vaina el comisario Basilio agarró y le vino una andaba preñada una estaba en estado y otra cargaba un niño de semanas de nacido ¿sabes lo que mandó hacer el comandante ese el comisario Basilio alias Posada Carriles que tú lo conocías Matacura cuando le preguntaron ¿qué hacemos con esta? con una con una de las hermanas Esquivel que estaba preñada le agarró y le dijeron ¿qué hacemos con esto? y le dice dale una patada y rompe con la simiente de esa comunista le dieron una patada de la muchacha aborto ahí mismo ¿sabía? eso pasó en la victoria y para que la otra hablara la otra hermana Esquivel hablara al niño de meses Matacura de meses perdón de semanas de nacido le pegaban cigarrillos encendidos para que la mamá hablara ese es el comunismo ¿verdad? el comunismo nosotros esa era la libertad esa era la libertad que ustedes pregonan los valores que ustedes pregonan los valores democráticos los valores democráticos que ustedes pregonan el el atacar ese socialismo del siglo XXI que hay por aquí por Latinoamérica o lo que está haciendo Yanine Añez ¿verdad? debe estar muy contento con los Yanine Añez 70 mil efectivos militares para controlar la población sí señor 70 mil y no van a poder acaban de cerrar 53 radios y no va a poder no y además le extendieron el tiempo se le extendió ese senado que se supone que es del más le extendieron el tiempo de gobierno ese pueblo más temprano que tarde matacura y olvidenlo ustedes pueden montar que te digo yo como dice un autoproclamado TV monten lo que ustedes quieran pero si no pudieron con todas las cadenas de televisión que tienen y eso sí hay que decírselo a Donald Trump no seas imbécil entregarle más real teniendo todas las cadenas o es que todas las cadenas de radio latinoamericana y de radio y televisión y la prensa libre ya está tan desprestigiada que no puede informar eso es lo que pasa claro ahí está Chile ya los medios de comunicación tradicionales no hacen no pueden hacer su trabajo en Mercurio en Chile en Chile CNN Chile CNN Chile o sea ninguno de ellos ya pueden seguir haciendo propaganda y de repente una sola televisora Telesur más RT que han tratado de cerrarla Lucian Today y Span TV y Span TV que la cerraron por Youtube claro que la han sacado incluso hasta de Cablera porque estaba Span TV también no y a Telesur también un abrazo a los hermanos iraní un abrazo a los hermanos rusos y un abrazo a Telesur sobre todo a Patricia Villegas yo te amo créemelo usted ha hecho un trabajo extraordinario y yo sé por qué lo digo cuando yo digo un trabajo extraordinario es que usted lo sacó de cero desde donde lo dejó un pajarito que después traicionó usted sacó todo ese trabajo de cero y hay que decirlo hay que decirle Telesur es la base de la comunicación combativa y cuando digo combativa no estoy diciendo ideologizante ni mucho no las que dice la verdad en América Latina ¿me entiendes? ahora esa historia es larga larga yo yo creo que si nosotros seguimos escarbando por eso es que a mí me da risa cuando este vagabundo habla de libertades democráticas y de los valores si yo sigo escarbando esto carajo termina en jugando dominó Helio Davrans Pompeo por cierto que terrible hay que buscar la foto de Almagro viendo a Pompeo casi que adorando a Dios que baboso y todavía en la OEA siguen debatiendo a Venezuela si Venezuela no tiene nada que ver con la OEA y siguen debatiendo bueno pero es que acuérdate que ese es el escenario virtual la OEA Venezuela no pertenece a la OEA pero ellos tienen un embajador virtual Gustavo Tarre tienen un embajador virtual que también ve a Pompeo así como viendo a Dios por cierto Gustavo Tarre ¿te llegó algo de la tajadita de lo que han robado los Guaidó y compañía? es bueno saberlo no bueno Pompeo vino a hacer control de daños en Latinoamérica para seguir imponiendo como secretario a Almagro ahora vuelvo esto si se lo digo a la gente de la oposición a los simpatizantes a los pocos que les queda porque ahí hay más de uno molestísimo porque el cese de la usurpación del gobierno legítimo el señor Juan Huebongo ese bien les voy a decir algo fíjense bien les voy a pasar un videito bien bueno terrorismo gringo desde Miami es un documental que sacó Hispan TV claro es del momento en que muere Chávez ¿sabe? pero lo volvieron a reeditar lo pusieron lo actualizaron no, no lo actualizaron lo volvieron a poner en Hispan TV me gustó porque te hablan sobre todo del ataque a Cuba pero es bien bueno hacerle seguimiento a lo que es Posada Carriles el amigo del Matacura el amigo del Matacura así que tú vas a agarrar y vas a ah que no había dicho la cosa espérate estoy dándole la vuelta a la cabeza porque es que me estaba acordando un viaje de cosas yo le digo a los pocos que siguen a la oposición venezolana que los volvieron a engañar los volvieron a engañar hay unos que se han dado cuenta pero hay otros todavía que se atreven a aplaudir porque creen que le van a quitar telesura a Latinoamérica a la patria grande saben no se la van a quitar no se la van a quitar le va a costar bastante y llegará el día yo le decía hoy a pues uno cree en la como decía Ernesto Cardenal yo sigo creyendo en la utopía pero llegará el día en que el sistema financiero mundial pueda ser sustituido o por lo menos competido por otro sistema ¿verdad? que creo que está en proceso el Fondo Monetario Internacional vaticina que puede haber una debacle claro que la debacle está así no están ellos imagínate si con ellos ya hay debacle y no están ellos entonces va a ser más debacle no a lo mejor hasta vamos a vamos a lograr un reimpulso en las relaciones comerciales en el mundo pero bueno yo le decía antes de comenzar el programa le decía a María Alejandra coño que en algún momento ¿verdad? nosotros tendremos la oportunidad de responderle a ese poderío ¿no? pero no Venezuela sino como pueblos todos unidos como bloques como bloques unidos tendremos que ponernos a la par con ellos porque en estos días yo incluso hablaba con Cunio con Santiago Cunio un saludo aquí que ellos me transmiten por el canal de Santiago Cunio en Argentina en Argentina y yo le decía a Santiago Cunio que yo coño ya basta o sea nosotros tenemos que el pueblo iraní nos dio una lección de dignidad nos dio una lección de dignidad porque se pusieron al frente y le dijeron a Estados Unidos ven o sea al guapito de barrio al guapetón de barrio se le plantó un carajito y le dijo tú me das te doy ¿me entiendes? y así algún día tiene que pasar y nos devolverán Cidco y los vagabundos estos drogadictos de aquí al lado de Colombia del Duque y Uribe nos devolverán mano homero ¿eh? para que después digan que aquí estamos pasando hambre nos tienen bloqueados por todos lados y aquí pasamos hambre nos tienen bloqueados por todos lados y aquí pasamos hambre a bien vamos a ver es que fue tan sabroso cuando empecé a darle un repaso a todo yo fui por cierto Funes te agarró y prometió investigar y no investigaste nada Funes pero es que no ibas a investigar nada porque tú venías de CNN que podías estar investigando traicionó al pueblo salvadoreño y al frente farabundo Martín ¿eh? algún día en nuestro continente decía la primera gritaremos con voz del pueblo unido Allende y Allende es el objetivo que es la América la patria grande Fidel es la patria grande Bolívar es la patria grande Chávez es la patria grande Perón es la patria grande algún día algún día y créanlo parece que yo sigo creyendo en la utopía yo creo que está cerca yo creo que está cerca yo por lo menos con unas canitas además lo voy a ver coño más bien vamos a ver vamos a ver el documental de terrorismo gringo desde Mayanka es rapidito puse ahí 14 minutos dura realmente una hora pero puse lo más relevante que es lo que me interesa sobre todo alfa 66 y todos estos vagabundos que están todavía en Miami viviendo de eso claro viviendo de lo mismo que está viviendo Guaidó rueda esta es Miami una metrópolis internacional conocida por sus playas turismo compras y una distintiva sensación latina pero no muchos asociarían la Miami actual con el mayor centro de terrorismo del mundo que es como esta ciudad fue descripta durante la década de 1960 Miami se convirtió en ese momento en la ciudad del terrorismo la capital del terrorismo mundial en un año estallaron más de 100 bombas de esas nos tocó a nosotros más de una docena hasta el día de hoy estos exiliados cubanos en Miami todavía parecen salirse con la suya con el gobierno de Estados Unidos sin importar lo que hagan la voz de Alfa 66 que se dirige a Cuba la eliminación física del tirano y el tirano se llama Fidel Castro Ruz cubanos todos a luchar arriba cubanos sabotajes y atentados hay que tratar de desabotear por todos los medios posibles la economía cubana hay que retomar la política de la tierra incendiaria pero no quiere una propiedad de estatal que la miseria sea de los gobernantes comunistas desde Radio Maldí hemos presentado la voz de la libertad del periodista cubano Max Lisnick y un grupo de sus amigos observan con tristeza el funeral del comandante en jefe de Venezuela Max ha vivido en Miami desde que huyó de Cuba en 1961 se opuso públicamente al comunismo en Cuba pero también ha expresado elogios por el cuidado que Fidel Castro y Hugo Chávez tienen por las clases empobrecidas el mundo con Chávez menos en Miami de nuevo Miami se ha convertido en decepción de la regla con motivo del sentido deceso del presidente venezolano líder del movimiento continental bolivariano Hugo Chávez Frías mientras en la propia Venezuela hasta los adversarios políticos del líder desaparecido se inclinaban respetuosos ante todo un pueblo tránsito de dolor acá en Miami en diabólica comunión los cubanos y venezolanos del extrema derecha brindan con champaña la muerte de quien fuera en vida y lo seguirá siendo siempre la esperanza de los humildes y los pobres del continente americano es que Miami sigue siendo la ciudad del odio sentimos vergüenza ajena a través de una revista de variedades que solía tener durante la década de 1970 Max condenó los actos violentos de la extrema derecha anticastrista todo el mundo sabía que había una especie de mafia terrorista organizada para intimidar a los que defendieran una oposición abierta como la nuestra y realmente eso enfocaba al punto de que los terroristas se sentían halagados y respaldados por las autoridades la postura inquebrantable de Max contra el terrorismo se manifestó con más fuerza cuando en 1976 un avión comercial cubano fue volado en pedazos matando a todos los pasajeros a bordo para esa excrescencia que es la extrema derecha cubana americana de Miami la voladura del avión de cubana no es otra cosa que una victoria militar volar un avión civil y para ello una victoria militar 73 personas aboran un avión avión sobre las aguas de Barbados y esas 73 personas incluyen virtually the entire cuban fencing team the youth fencing team durante décadas las costas de florida han sido un refugio seguro para los terroristas entrenados por la CIA capaces de las acciones más bárbaras detrás de la ola de terror estaban los extremistas anticastristas y entre y entre todos ellos había un hombre en particular y el gran responsable de toda esa ola de terrorismo es específicamente Luis Posada Carriles Posada Carriles es el Osama Bin Laden de Latinoamérica he is the emblematic terrorist for Latin Americans and he is a person who has worked with the CIA since the 1960s we have confessions by his co-conspirators Hernán Ricardo y Freddy Lugo who finger Posada Carriles Hernán Ricardo y Freddy Lugo son dos mercenarios venezolanos que fueron los autores materiales del crimen Lugo y Ricardo confesaron haber sido contratados por Coru el cual describen con precisión como el grupo anticastrista encabezado por Luis Posada Carriles y Orlando Bosch otro ex empleado de la CIA la CIA tuvo una participación directa en la destrucción del avión de Cubana en Barbados poco después del ataque Henry Kissinger por entonces secretario de Estado de Estados Unidos fue rápido en negar cualquier participación de su país en los hechos de Estados no nada con ninguna de sus órganos en la explosión de la aeronía cubana Al contrario de lo que Henry Kissinger había declarado, la CIA tenía pleno conocimiento de los planes para bombardear el avión, al menos tres meses antes del incidente. Después de que los bombarderos venezolanos Ricardo y Lugo confesaron el crimen, implicaron a Luis Posada y Orlando Bosch. Los cuatro fueron encarcelados en Venezuela, desde donde habían planeado el ataque. La guerra, como usted sabe, es una competencia de crueldad, y esa es nuestra guerra. A pesar de su evidente participación en el atentado, en 1987 un gobierno venezolano pro-estadounidense liberó a Orlando Bosch. Dos años antes, Posada Carriles ya había logrado escapar de la prisión. Bosch fue directo a Miami, donde fue detenido de nuevo por delitos pendientes relacionados con el ataque a un barco polaco. Sin embargo, en vez de recibir el tratamiento de un asesino condenado por actos de terrorismo en ambos hemisferios, Orlando Bosch fue beneficiario de una enorme campaña para liberarlo. Una congresista cubana-americana, la señora Iliana Ross, tomó la bandera de la libertad de Orlando Bosch. Y como que eso era su pedido, el presidente Bush consideró que para complacer políticamente a la señora Ross había que poner en libertad de Orlando Bosch. Iliana Ross es una congresista republicana que allá por los años 80 había empleado a Jeb Bush, el hijo del entonces presidente George Bush, como su jefe de campaña. Ross y Jeb Bush pensaron que si ella lograba liberar a Orlando Bosch, sería recompensada con millones de votos de los residentes de Florida. Así, con Jeb Bush y la influencia de su padre, el dos veces condenado terrorista Orlando Bosch se libró de la cárcel. En 1985, se escapa de una prisión, se abrigó su camino con la ayuda de amigos en Miami y alrededor de 55.000 dólares y se huyó el país de Venezuela. ¿Y a dónde va? A la base del Lopango en El Salvador, en la etapa de la lucha del Frente Farabundo Mantín contra el gobierno de derecha de entonces. Y el señor Posada Carriles, como otros tantos cubanos de la CIA, actuaban allí como oficiales de la inteligencia americana colaborando con el gobierno de El Salvador. Quiero, wanted for 73 counts of first degree murder, manages to land a job in a matter of days, earning in 1985 over $100,000 a year working for the Central Intelligence Agency in the Iran-Contra scandal in El Salvador. I would think he has good friends in high places. The Soviet Union and its allies had collapsed, and that meant the collapse of the Cuban economy because they were Cuba's trading partners. Con la ayuda de los dólares de los extremistas cubano-americanos de Miami, Luis Posada Carriles reclutó mercenarios y comenzó una campaña de bombardeos en Cuba, que entre otras consecuencias, cegó la vida de un turista italiano. Fabio Lichelmo, en 1998, en Havana, fue solo un compañero italiano que bebía café con sus amigos. Y una bomba se cayó en un ashtray cerca del caño, y un pedazo de fracaso cortó su jugular reina y lo mató casi inmediatamente. Después de llevar a cabo su campaña de bombardeos, Luis Posada Carriles pasó a tratar de asesinar a Fidel Castro, durante una visita que el líder cubano hizo a Panamá en el año 2000. Visto aquí en este video de vigilancia tomado por la inteligencia cubana en la ciudad de Panamá, Posada Carriles y tres cómplices fueron detenidos en posesión de explosivos C4, por lo que se frustró el ataque contra Castro. La extrema derecha de ese país han sido enviados a Panamá con el propósito de eliminarme físicamente. Una copia del caballero. Solo cuatro meses después de haber sido encarcelados, los cuatro cubanos que habían tratado de asesinar a Castro fueron puestos en libertad por un indulto de la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso. Inmediatamente después de la liberación de los extremistas, dejó un mensaje en el contestador automático del entonces embajador de Estados Unidos en Panamá. Embajador, buenos días. Es la presidenta para informarle que ya los cuatro cubanos fueron indultados en la noche de ayer y que ya salieron del país. Tres van rumbo hacia Miami y el otro pues un rumbo desconocido. Hasta luego. Un abrazo. Posada fue detenido brevemente en los Estados Unidos. Sin embargo, no por sus muchos crímenes probados, sino por una simple irregularidad en su estatus migratorio. Lo que los Estados Unidos hicieron, en order de divertir la atención pública de su protección de posada carrilas, decidieron protegerlos por un crimen más lento. En fin, en su trial, we heard the testimony of the attorney for the Department of Homeland Security who said that when she was given the case to prosecute him for immigration violations, she looked at the files, she looked at the evidence, and she thought this should be a criminal case on terrorism grounds. If anybody harbors a terrorist, they're a terrorist. If they fund a terrorist, they're a terrorist. If they house a terrorist, they're a terrorist. I mean, I can't make it any more clearly to other nations around the world. ¿Por qué es peligroso Hispantv? ¿Por qué es peligroso Telesur? ¿Por qué es peligroso RT? Y ahí está. El trabajo de investigación, ojo, esto es una partecita, porque ahí no se habló, no solamente de la bomba que la tira un mercenario salvadoreño pagado por posada carriles en el año 85, Matacura. 85, ¿ven? Pagado por, este, por posada carriles de apellido Abarca, si no me equivoco. Sino que hubo una serie de bombas a hoteles e instalaciones turísticas en Cuba. A sabotear la actividad. A sabotear la actividad de turismo, porque Cuba se estaba apalancando con los ingresos en turismo. ¿Qué hace la señora Mireya Moscoso? Terminando la presidencia de Panamá, le dieron unos reales y soltó a posada carriles. Terminando. Hay una, yo le decía ahorita a María Alejandra, que hay una honda ramificación de crímenes hacia abajo. Mira, María Alejandra, para la época del 77, que Carlos Andrés Pérez se lanza, tú sabes, como aquel salvador, se coló una información de que él fue pagado por la CIA, como realmente lo fue. A Carlos Andrés Pérez lo metió en nómina a la CIA cuando estaba en Costa Rica con Rómulo Betancur cargándole el perrito y el maletín a Rómulo Betancur. Ya desde ahí, Carlos Andrés Pérez era asalariado de la CIA. Por eso es que él entra como ministro de Relaciones Interiores en el gobierno de Betancur. Y, ojo, considerado como un ministro activo, es decir, que no solamente se dedicaba a ordenar desde la oficina, no. No, él mismo salía a reprimir. Él... Planificaba las operaciones. Y en el año 77, 78, por allí, estaba yo graduándome de bachiller, salió una noticia de que él estuvo metido en nómina de la CIA. Que hizo Carlos Andrés Pérez se arrancó para Estados Unidos y puso a Boca Aranda a lavarle la cara en Estados Unidos por vía medio. Ahí están los videos. Por vía medio. Entra Luis Herrera Campings. Este fue Cap 1, ¿verdad? Cap 1. Ajá. Entra Luis Herrera Campings cuando él viene con aquella famosa frase, rasparón la olla. Y viene el Viernes Negro, ¿te acuerdas? ¿Mmm? Con el dólar, que lo tenían a 4.30, no pudieron, no soportaron más. Pues la deuda que deja Carlos Andrés Pérez es terrible. Este, supuestamente nacionaliza el petróleo, supuestamente nacionaliza el hierro. Y resulta que lo que hizo fue entregarles la misma cantidad de petróleo y de hierro a los gringos, pero con una excepción. Que ahora, nacionalizando, el Estado pagaba todos los gastos de explotación de ambos minerales. En el caso de petróleo y en el caso de hierro. Tenían que reconocerle las instalaciones. Claro, y reconocerle. Una cosa que después de vencida a la concesión le quedaba al Estado. Exacto. Él pagó por algo que esperando seis meses no tenía que pagar nada. No, no, eso le salió, las transnacionales salieron en góndola. Claro. En góndola, como siempre, como siempre. Bien. Ahí entra Luis Herrera. Y con Luis Herrera es que se ha dado de Cantaura, sí. Sí. Y Yumari. Para que ustedes vean. Con los cinches que se dio, Yumari. Yumari. Yumari se da con los cinches. Y Cantaura. Y Cantaura fue con Luis Herrera. Con Luis Herrera. Con Luis Herrera. Cantaura. Y lo de Cañolas Coloradas, creo que fue con los cinches. No me acuerdo. No recuerdo. Ese fue el último. Sí. ¿Quién era? No, el último fue el Amparo. El Amparo. Ese. El Amparo. El Amparo con este señor que está en Costa Rica ahora. Ajá. Henry López Sisco. Ajá. Exacto. Para que tú veas como yo sé, Matacura, que tú tenías relación hasta con Henry López Sisco. Acuérdate del golpe de Estado. Tú tenías relación incluso hasta con los cubanos gusanos que se presentaron frente a la embajada cubana en el golpe de Estado. ¿Recuerdas? Claro. Que uno de ellos salió corriendo después que se retornó Chávez, salió corriendo de aquí. Bueno, Henry López Sisco, conjuntamente, con siempre se me olvida el nombre del que era jefe de policía, de jefe de la policía de Miranda, de Mendoza. ¿Baruta? ¿Díaz Paruta? No, Díaz Paruta no. Era de Baruta, no me acuerdo. No, no, no. Ese no me acuerdo. Siempre se me olvida el nombre. ¿Salvador Romaní? No, Salvador Romaní era el cubano que estaba frente a mí, amigo del Matacura. Salvador Romaní. No, no. Era el director de la policía de Miranda. Hay uno que fue el jefe de policía de Miranda. Yo no me acuerdo. Luego fue asesor de la policía de Chacao. Sí, pero yo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, cómo se llamaba él, chico. Ese carajo era solitario. Ese tipo, ¿tú sabes en dónde tuvo su primera prueba de fuego? En el golpe de Estado contra Allende. ¿Sabes? Y venezolano. Venezolano. Uno puede escribir un libro, pero vuelvo a repetir. Las raíces del crimen, de la extrema derecha, del fascismo, son profundas. Y en todas está involucrado Gringolandia, el gobierno norteamericano. En todas. Me acuerdo cuando el golpe de Estado, clarito, me acuerdo cuando el golpe de Estado en Grenada. Que días antes, dos días antes, había matado a Maurice Bishop. A Bishop. Me acuerdo cuando la invasión a Panamá. ¿Ah? No, Kelly no. Kelly era un bolsa. Un operador. Todavía sigue siendo un bolsa, bocón, que se la pasa, abogado bocón, que se la pasaba gritando y vociferando. Eso sí, cuando veía una patrulla, la decía y salía cagado. Volado para otro lado. Este Kelly, Kelly, ¿cómo era Kelly? El de la vainita, que había que meterle droguita aquí en la Plaza Altamira. Cañita. En la Plaza Altamira. Usted sabe lo que encontraron en Plaza Altamira, para que ustedes vean cómo funciona la ultraderecha. Yo siempre lo digo, cuando tomaron Plaza Altamira a los militares, se encontraron rastros en el agua, rastros de cocaína. Del agua que tomaban. ¿Usted no se acuerda de un general que metió a una muchacha menor de edad en el hotel Fox Season? Y la grabó. Y le metían droga. Droga a la gente. Y los asesinatos que sucedieron, que partieron de allí, fueron planificados allí y aparecieron por Parque Caixa. Que quedó viva una muchacha. Y ella fue la que echó el cuento. Porque la dieron por muerta, le metieron una, con una escopeta, le metieron un plomazo en el hombro. Le volaron casi todo el hombro. Las muchachas tuvieron que desaparecerla. ¿Y tú sabes qué radio, los equipos de radio que funcionaban allí? Yo sé quién era la dueña. ¿Quién era? Bueno, yo... Yo sé quién era la dueña y ella sabe que yo sé. Ella sabe que yo sé quién era la dueña de esos equipos que los puso en Plaza Altamira. Por cierto, yo quiero recordar algo. Tenía una radio... Esto es por maldad. No vayan a pensar que es maldad mía, sino una cuestión de memoria. Porque hay un programita todavía por ahí, que está en Televen, de una persona que firmó... Todas las órdenes de detención de Rodríguez Chacín, del difunto Atencio, este... Perdón, este... La firmó en blanco. La firmó en blanco. Y ella tiene un programa en Televen ahorita. Averigüen, pues. No le voy a decir el nombre. Y es jueza. Y es jueza. Fue jueza. Fue jueza en ese momento. Y firmó la... Firmó la... Por eso es que yo digo que a veces nosotros hemos sido pendejos y débiles, ¿oyó? Claro. Pendejos y débiles. Porque esto era para meter preso a medio mundo. A medio mundo. Demasiado eso. De acuerdo cuando Leopoldo López salió corriendo, ¿cómo es? Como el llanero solitario. A meter preso a Rodríguez Chacín. Él y Enrique Capriles Radonqui. Los dos. ¿Eh? Y le dijo Rodríguez Chacín, sáqueme por el sótano. No. Había que sacarlo por donde estaba Radio Caracas. Televisión. Estaba Benevisión. Televen. Estaba Televen. Pues yo no creo en nadie, compadre. Mire, yo todo eso lo vivimos clarito, ¿verdad? Así es. El papel de los medios fue determinante y sigue siendo determinante en la guerra. Porque la guerra fundamentalmente se basa en dos cosas. Moral e imaginación. Y la moral, en el caso nuestro, es nuestro arraigo, nuestro acervo, nuestro ideario emancipador. Es Bolívar, es Chávez, y por eso este pueblo ha resistido. Y en la imaginación están las nuevas formas en que este pueblo se defiende, que hace falta acompañarlo, Mario. Sí. Porque el pueblo en este momento se siente solo. Sí. Hay que acompañarlo. Lo decía el presidente Maduro, los alcaldes tienen que salir de la oficina. Yo sé de alcaldes que lo están haciendo, pero otros están muy cómodos haciendo negocio. Dándose golpes de pecho mientras el pueblo no recibe la cascla o está pasando roncha. Entonces, en esta guerra multiforme, en donde sabemos lo que nos están haciendo, también hay responsabilidad política de quien decidió la política como forma de vida para servir y no para servirse de ella. Entonces, tú tienes que ponerte del lado de la gente. Si tú entiendes que están afectando nuestros acervos, si tú entiendes que están afectando la calidad de vida del venezolano, si están dejando solo al venezolano, tú como político lo mínimo que puedes hacer en esta guerra es ponerte del lado de la gente. En la imaginación, por eso es tan importante cuidar a Telesur, por eso es tan importante cuidar a los medios alternativos, no solamente a Telesur, porque nosotros aprendimos, Mario, con el golpe de Estado, que quien salvó y quien le dio voz a los millones de venezolanos que salimos para la calle a defender a Chávez, fueron los medios alternativos. Ese tejido social y ese tejido comunicacional que los gringos lo utilizan como el paraguas comunicacional, tenemos que convertirlo nosotros en alianza y cada uno de nosotros tiene que convertirse en un comunicador. Era lo que yo te decía de la estrategia del enjambre. No solo es la hojilla quien tiene la tarea de informar, sino que esto tiene que replicarse por todos los medios habidos y por haber, en redes sociales, editarlo, buscarle y sacar... Perdón, perdón, yo estaba equivocado con una fecha, el mozote fue en 1981. Estaba allá. Me acuerdo, estabas tú allá. Exactamente. Hermes Rojas Peralta. Era el jefe de policía de Mendoza. Ese señor, ¿ustedes saben cuál fue el bautizo de sangre de él? Bautizo de fuego, perdón, ¿qué le llaman? En el golpe de Estado contra Allende. Claro, él participando con las fuerzas de seguridad que reprimieron a él. Allá lo mandó la gente de los cubanos. Porque hay un libro que tenía Posada Carrile que se llamaba El Descanso del Guerrero o algo así. Hay que buscarlo. Una biografía en donde él habla de Rojas Peralta como una cosa extraordinaria. Es un pupilo mío. Y cuando tú hablas de pupilo, un hombre que ordenaba pegarle un cigarrillo encendido a un niño de semana, imagínate qué pupilo era. Claro. Y a Rojas Peralta no se le conocía nadie. Ni foto. Creo que la única foto la tuve yo. Y era el vestido de policía como jefe de policía de Miranda. Sí, menos. Eso fue lo que nos acompañó durante muchos años. Eso es lo que no debe regresar. Abrams fue responsable del Mozote en 1981. Bueno, ahí está. Y hoy, ¿quién está financiando el canal que supuestamente va a suplantar a TeleSUR? Abrams. Abrams. ¿Y a quién nombra? A Leopoldo Castillo. O sea, no es consecuencia. Yo te reto algo, Leopoldo. Yo sé que tú vas a agarrar y tú vas a pasar todo de largo. Pero yo te reto algo. Haz un programa respondiéndome a esto que yo te acabo de decir. Con fecha. Pero, te repito, tú tenías conocimiento de la muerte de Yacuría y de todos los jesuitas. Tú tenías conocimiento de eso. Eso te lo puedo asegurar. Porque tú trabajaste con los organismos de inteligencia del Salvador. Pero en donde sí tuviste que ver, fue en la muerte de las monjitas. Tuviste el sapo, el que fuiste allá y pusiste a la... Le pusiste la... ¿Cómo se llama? Le hicieron seguimiento desde que salió del aeropuerto que no llegaron a su destino. Tú fuiste. ¿Nos vamos? Sí, bueno, nada. Mi respeto a Telesur. Mi respeto a Telesur. A todo el personal de Telesur. A Madeleine. A Madeleine. Sí. Además a todos los medios que se atreven a desafiar a la hegemonía comunicacional dominante y que le llevan la alternativa, que es un derecho además humano fundamental, al público de escoger lo que quiere ver. Y de formarse su opinión crítica. Eso es muy importante. Por ahí están circulando en redes. Sería bueno que el gobierno colombiano las explicara, porque nosotros no. Del atentado contra Timoshenko. Pero cómo quedaron los que, según tiraron el atentado, las fotos son terribles. Como dicen que los mataron, ¿no? En enfrentamiento. Y resulta que los dos cuerpos tienen, este, tienen múltiples marcas de tortura. Gobierno colombiano. Chao, nos vemos el próximo martes. Gracias, mi amor. A ti, por la invitación, como siempre.